La felicidad de Dios, fundamento del hedonismo cristiano. Hermías, capítulo 32, verso 36 al 41. Ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad de la cual vosotros decís, va a ser entregada en mano del Rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia, he aquí los reuniré de todas las tierras a las cuales os he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar, y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles el bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Una vez, en un servicio, me referí a la idea de hedonismo cristiano, y un padre se me acercó y me dijo, ¿sabe que nuestra hija pensaba que usted estaba hablando acerca de paganismo cristiano? Sé que aunque lo pronuncie claramente, hedonismo cristiano, probablemente algunos de ustedes aún seguirán pensando en paganismo, porque creen que hedonismo es una filosofía de vida pagana, y probablemente tengan razón, porque el significado popular de hedonismo es la búsqueda del placer y la indiferencia moral. En 2 Timoteo 3, 4, Pablo advirtió que en los postreros días los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios, y seguramente ya estamos viviendo en esos días. Hace dos años, Daniel Jakelovich publicó un libro titulado Nuevas Reglas, buscando la autosatisfacción en un mundo al revés, y Jakelovich argumenta sobre la base de extensas entrevistas y encuestas nacionales que los cambios masivos que han ocurrido en nuestra cultura y la búsqueda de autosatisfacción ha creado un grupo de reglas que gobiernan la manera en que pensamos y la manera en que sentimos como americanos. Él dice, En su forma extrema, las nuevas reglas ponen a las viejas reglas simplemente de cabeza, y en lugar de la ética de autonegación, nos topamos con gente que rehúsa negarse a cualquier deseo, no por un apetito desmesurado, sino por un extraño principio moralista. Tengo un deber para conmigo mismo. Él cuenta acerca de una joven en sus treintas que se quejaba con su psicoterapeuta de que se estaba volviendo nerviosa y temerosa porque la vida se le había vuelto muy agitada, demasiados fines de semana maravillosos, demasiadas discotecas, demasiadas amanecidas, demasiado hablar, demasiado vino, demasiado droga, demasiado sexo. —¿Por qué no paras? —le preguntó suavemente la terapeuta. Y la paciente se le quedó mirando desconcertadamente por un momento. Entonces se le encendió el rostro deslumbrado por una iluminación. —¿Quiere usted decir que realmente no tengo que hacer lo que quiero? Ella prorumpió en asombro. El sello de los nuevos buscadores de autosatisfacción es que ellos operan en la premisa de que los antojos emocionales son objetos sagrados y que es un crimen en contra de la naturaleza abrigar una necesidad emocional no satisfecha, termina la cita. Nuestra era es la primera en la que 10 millones de personas ofrecen como justificación moral para sus actos La idea de un yo ideal y presumiblemente más real que no encaja bien con el rol social que se le ha asignado, termina la cita. Probablemente entonces el matrimonio es la relación en la que los buscadores de autosatisfacción y sus nuevas reglas han causado más revuelo. Ya que Lovish tiene una buena percepción al decir Los matrimonios exitosos son un entretejido de deseos inhibidos de ceder ante los deseos del otro. Aceptar las violaciones a nuestros propios deseos Disgustos tragados Confrontaciones evitadas Oportunidades de ira desviadas Oportunidades de autoexpresión silenciadas El introducir la fuente urgencia de autosatisfacción en este proceso es como pasar una escoba por una delicada telaraña Con frecuencia todo lo que queda es la cosa pegajosa que se adhiere a la escoba La estructura de la telaraña queda destruida Termina la cita Por tanto, siento profunda empatía hacia aquellos de ustedes que están lo suficientemente libres de nuestra cultura como para reaccionar a la palabra hedonismo diciendo Ya basta Nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros negocios y nuestra sociedad están siendo destruidos por buscadores de autosatisfacción hedonista Quienes no tienen el coraje moral ni la autonegación ni el severo compromiso ni la lealtad sacrificial que mantiene unida la preciosa estructura de la vida y que trae nobleza a nuestra cultura No necesitamos hedonismo Necesitamos el regreso a la rectitud la integridad, la prudencia, la justicia la sobriedad, la firmeza, el dominio propio Y créanme, probablemente estamos más de acuerdo de lo que se imagina Todo lo que pido es que me den un oído abierto y discerniente por nueve semanas antes de que pasen juicio final sobre el hedonismo cristiano A veces, una ilustración vale más que mil palabras de definiciones abstractas Así que en vez de darles una definición precisa de hedonismo cristiano Permítame comenzar dando algunos ejemplos bíblicos de esto David, por ejemplo aconseja el hedonismo cristiano cuando él manda Pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón como dice el Salmos 37, verso 4 Y él demuestra la esencia del hedonismo cristiano cuando exclama como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el Salmo 42, verso 1 y 2 Otro ejemplo es Moisés Él fue un hedonista cristiano de acuerdo con Hebreos 11, 24 al 27 porque él rechazó los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa Los santos en Hebreos 10, 34 fueron hedonistas cristianos porque escogieron arriesgar sus vidas visitando prisioneros cristianos y aceptaron gozosamente el despojo de sus propios bienes ya que sabían que ellos tenían una mejor y perdurable herencia El apóstol Pablo, por ejemplo él comentó sobre el hedonismo cristiano cuando dijo en Romanos capítulo 12, verso 8 El que hace misericordia que lo haga con alegría Y el Señor Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe Él puso el estándar más grandioso del hedonismo cristiano porque su deleite está en el temor del Señor dice Isaías capítulo 11, verso 3 Y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios dice Hebreos 12, versículo 2 El hedonismo cristiano enseña que el deseo de ser feliz es dado por Dios y no debe ser negado o resistido sino dirigido a Dios para satisfacción El hedonismo cristiano no dice que cualquier cosa que te guste es buena dice que Dios te ha mostrado lo que es bueno y el hacerlo debe traerte gozo dice Miqueas capítulo 6, verso 8 Y ya que el hacer la voluntad de Dios debe traerte gozo la búsqueda del gozo es parte esencial de todo esfuerzo moral Si abandonas la búsqueda del gozo y por ende te niegas a ser un hedonista como yo uso el término no puedes satisfacer la voluntad de Dios El hedonismo cristiano afirma que los santos más piadosos de cada época no han encontrado contradicción al decir por un lado como dice Romanos 8, 36 Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero y por el otro lado como dice Filipenses capítulo 4, verso 4 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez lo diré Regocijaos El hedonismo cristiano no se une a la cultura de autogratificación que te hace esclavo de tus impulsos pecaminosos El hedonismo cristiano te manda que no seas conformado a este siglo sino que seas transformado conforme a la renovación de nuestro entendimiento como dice Romanos capítulo 12, verso 2 para que podamos deleitarnos al hacer la voluntad de nuestro Padre en los cielos De acuerdo al hedonismo cristiano el gozo en Dios no es un ingrediente opcional del pastel del cristianismo Cuando lo meditas el gozo de Dios es parte esencial de la fe salvadora Hoy quiero presentarles la base del hedonismo cristiano la felicidad de Dios Trataré de apoyarme en tres observaciones de las Escrituras Primero Dios es feliz porque se deleita en sí mismo En segundo lugar Dios es feliz porque es soberano Y en tercer lugar la felicidad de Dios el fundamento para el hedonismo cristiano porque se derrama en misericordia para con nosotros Primero entonces Dios es feliz porque se deleita en sí mismo Dios sería injusto si valorara cualquier cosa más que aquello que es supremamente valioso Y Él es supremamente valioso Si Él no se deleitara infinitamente en su propia gloria sería injusto porque es correcto deleitarse en una persona en proporción a la excelencia de su gloria Las Escrituras están saturadas con textos que muestran cómo Dios determinantemente actúa por amor a su propia gloria dice Isaías 48 verso 11 Por amor mío por amor mío lo haré porque cómo podría ser profanado mi nombre mi gloria pues no la daré a otro Lo mismo aparece cuando ponderamos la relación de Dios Padre con Dios Hijo Existe un misterio aquí que va más allá de todo entendimiento humano y admito que nuestros esfuerzos teológicos para describir el autoconocimiento de Dios y su relación con la Trinidad vienen a ser como un balbuceo de un pequeñuelo hacia su padre pero aún de la boca de los bebés puede salir sabiduría si seguimos las Escrituras Las Escrituras enseñan que Jesucristo el Hijo de Dios es Dios dice Juan 1.1 y en Hebreos 1.3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza Segunda los Corintios capítulo 4 verso 4 habla de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios De estos pasajes aprendemos que desde la eternidad Dios el Padre contempló la imagen de su propia gloria perfectamente representada en la persona de su Hijo Por lo tanto una de las mejores maneras de pensar acerca de la inmensa felicidad en su propia gloria es pensar en ella como el deleite que Dios tiene en su Hijo quien es la imagen de esa gloria Cuando Jesús entró al mundo Dios el Padre dijo Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia dice Mateo capítulo 3 verso 17 Cuando Dios Padre contempla la gloria de su propia esencia en la persona de su Hijo Él es infinitamente feliz dice Isaías 42 verso 1 He aquí mi siervo en quien yo sostengo mi escogido en quien mi alma se complace Así que la primera observación es que Dios es feliz porque se deleita en sí mismo especialmente al reflejar su naturaleza en su Hijo amado En segundo lugar Dios es feliz porque Él es soberano El Salmo 115 verso 3 dice Nuestro Dios está en los cielos Él hace lo que le place Lo que este versículo implica es que la soberanía de Dios es el derecho y poder que Él tiene para hacer lo que le place Él siempre actúa para preservar su felicidad máxima Dios es feliz porque sus hechos justos los cuales son siempre hechos por amor a su propia gloria nunca pueden ser frustrados fuera de su voluntad Isaías 43 3 13 dice Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano yo actúo y quien revocará Isaías 46 10 Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré Daniel capítulo 4 verso 35 Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle que has hecho nosotros podemos estar seguro entonces que Dios es inmensamente feliz porque Él tiene derecho y poder absoluto como creador para superar cualquier obstáculo de su gozo vale la pena preguntar aquí haciendo un paréntesis ¿cómo puede Dios ser feliz cuando el mundo está repleto de sufrimiento y maldito? es una pregunta inmensa y difícil dos cosas me ayudan una es que no ayuda mucho tratar de preservar la reputación de Dios diciendo que Él realmente no tiene control de todo si alguien hubiera intentado consolarme en diciembre de 1974 cuando mi madre murió en un accidente de autobús diciendo Dios no quería que eso pasara todavía puedes confiar en Él Él es bueno le hubieras respondido diciendo mi consuelo no viene de pensar que Dios es tan débil que no puede evitar que un madero caiga encima de un minibus Volkswagen mi Dios es soberano Él se la llevó en su tiempo señalado y ahora yo creo y algún día veré que fue bueno porque he aprendido en Jesucristo que Dios es bueno la solución bíblica para el problema de la maldad no es robarle la soberanía a Dios la otra observación que me ayuda con esta pregunta es que la actitud de Dios hacia los eventos trágicos depende del foco del lente Dios no se deleita en el dolor y la maldad considerados como tales cuando su lente es estrecho y se enfoca solo en eso Él puede sentirse lleno de aborrecimiento de dolor pero cuando Él abre su lente para alcanzar todas las conexiones y los efectos de un evento aún hasta la eternidad el evento forma parte de un patrón en el que Él se deleita y cuál es su voluntad por ejemplo la muerte de Cristo fue obra de Dios Padre y nosotros dice la escritura le tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento dice Isaías 53 verso 4 y 10 aún así mientras Dios Padre veía la agonía de su amado Hijo y la iniquidad que lo llevó a la cruz Él no se deleitaba en esas cosas en sí mismas el pecado mismo y el sufrimiento del inocente son aborrecibles para Dios pero según Hebreos capítulo 2 verso 10 Dios Padre consideró conveniente perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación Dios quiso que sucediera lo que era aborrecible al mirar por el lente estrecho porque al mirar por el lente ancho de la eternidad resultaba ser una forma conveniente de demostrar su justicia como dice Romanos 3 25 y llevará a su pueblo a la gloria como dice Hebreos capítulo 2 verso 10 cuando Dios en su omnisciencia inspecciona la extensión de la historia redentora de principio a fin Él se goza en lo que ve por lo que concluyo que nada en todo el mundo puede frustrar la felicidad de Dios Él se deleita infinitamente en su propia gloria y en su soberanía hace lo que le place esto nos lleva a la observación final en tercer lugar la felicidad de Dios es el fundamento del hedonismo cristiano porque su felicidad se derrama en misericordia para con nosotros puedes imaginarte cómo sería si el Dios que gobierna el mundo no fuese feliz qué tal si Dios fuese dado a la queja y al mal humor y a la depresión como si fuera Juan y el gigante de las habichuelas mágicas en el cielo qué tal si Dios fuera melancólico desanimado sombrío deplorable descontento afligido y frustrado podríamos unirnos a David y decir salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá oh Dios tú eres mi Dios te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua de ninguna manera nos relacionaríamos con Dios como los niños pequeños lo hacen con un papá desanimado sombrío descontento y frustrado no lo pueden disfrutar solo pueden tratar de evitarlo y quizás tratar de comportarse para hacerlo sentir mejor por lo tanto la base del hedonismo cristiano es que Dios es infinitamente feliz porque el objetivo del hedonismo cristiano es ser feliz en Dios deleitarse en Dios apreciar y disfrutar la comunión con Dios pero los niños no pueden disfrutar la compañía de su padre si este es sombrío frustrado y triste por lo que la base y el fundamento del hedonismo cristiano es que Dios es el ser más feliz de todo otra forma de decirlo sería esta para que un pecador pueda buscar gozo en Dios debe estar seguro de que Dios no lo despreciará cuando venga buscando perdón y comunión como podemos ser alentados a que Dios nos tratará con misericordia cuando nos arrepintamos de nuestro pecado y vayamos a buscar gozo en él considera el estímulo que hallamos en Jeremías 9.24 dice la palabra yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová Dios muestra misericordia porque se deleita en ella Dios no está forzado a salvar por cierto principio o regla formal Él está tan lleno de vida y gozo en su propia gloria que el clima de su placer es derramar su misericordia sobre nosotros la base de nuestra confianza en la misericordia de Dios es que Él es un hedonista cristiano perfecto Dios se deleita por encima de todas las cosas en su divina excelencia y su felicidad es tan completa que se expresa en el placer que tiene en compartirla con otros escucha el latido del hedonista celestial perfecto dice Jeremías 32 verso 40 y 41 si preguntara por qué hace Dios el bien cómo procura amarte dice la Biblia haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles el bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma Dios te hace el bien porque lo disfruta mucho Él se esfuerza en amarte con todo su corazón y con toda su alma la felicidad de Dios que se derrama en amor gozoso es el fundamento y el ejemplo del hedonismo cristiano yo cierro esto con una invitación estas preciosas y asombrosas promesas del favor de Dios no le pertenecen a todos existe una condición no es una condición de obras o pago un Dios infinitamente soberano no necesita de tus obras y es dueño de todos los recursos la condición es que te conviertas en un hedonista cristiano que dejes de tratar de pagar o trabajar para él o huir de él y en vez de eso comiences a buscar con todo tu corazón el incomparable gozo de la comunión con el Dios vivo dice el Salmo 147 verso 10 y 11 no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en las piernas ágiles del hombre el Señor favorece a los que le temen a los que esperan en su misericordia la condición para heredar todas las promesas de Dios es que todas las esperanzas de felicidad que has puesto en ti mismo en tu familia en tu trabajo y en tu descanso la transfieras a Él el Salmo 37 verso 4 dice pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón conversión a Cristo la creación de un hedonista cristiano Mateo capítulo 13 verso 44 al 46 el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró la semana pasada vimos la infinita y maravillosa felicidad de Dios que es el fundamento del hedonismo cristian Dios es feliz porque Él toma un placer perfecto en la excelencia de su propia gloria especialmente en la manera en que se refleja en su divino Hijo Dios es feliz porque Él es soberano y de esta manera puede sobrepasar cada obstáculo a su deleite y la felicidad de Dios es el fundamento del hedonismo cristiano porque así Él derrama sobre nosotros su misericordia cuando Dios llama a un hombre o mujer a Él no es porque Él tiene necesidad de dar aquel amor que Él comparte nosotros concluimos la semana pasada diciendo que no todo el mundo puede compartir eternamente el gozo porque existe una condición que nosotros debemos conocer la condición es que nosotros debemos obedecer el mandamiento del Salmos 37 verso 4 deleítate a sí mismo en el Señor pero muchas personas toman más deleites en las riquezas en la venganza en la recreación más que en Dios ellos no han compartido la misericordia de Dios ellos están perdidos lo que ellos necesitan es convertirse a Cristo que no es más que convertirse en el hedonismo cristiano eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana alguno puede preguntar si el punto crucial es la conversión ¿por qué no simplemente decimos cree en el Señor Jesucristo y será salvo? ¿por qué traemos esta nueva terminología del hedonismo cristiano? esa es una buena pregunta aquí está mi respuesta nosotros vivimos en una sociedad superficialmente cristianizada donde miles de personas perdidas piensan que ellos creen en Jesús en muchos de mis testimonios a los inconversos y a los cristianos nominales el mandamiento cree en el Señor Jesús y será salvo es virtualmente sin significado borrachos en las calles dicen que lo son parejas no casadas que duermen juntos dicen que lo son personas mayores que no han disfrutado de la adoración y la comunión dicen que lo son todo tipo de persona amante del mundo que asiste a la iglesia dice que lo es mi responsabilidad como predicador de la palabra de Dios y profesor de la iglesia no es solo repetir la preciosa sentencia bíblica es hablar la verdad con palabras que pueden atrapar sus conciencias y ayudarlo a sentir su necesidad de Cristo lo que trato de hacer es tomar una enseñanza tan descuidada y tan esencial de las escrituras y hacerla tan clara como pueda con la esperanza de avivar algunos corazones antes de concentrarnos en la conversión debemos revisar grandes verdades sobre la realidad que hacen de la conversión algo necesario la primera verdad que debemos enfrentar como seres humanos es que Dios es nuestro creador a quien le debemos gratitud por todo lo que tenemos la mejor evidencia de esto está en tu propio corazón y vida porque automáticamente pasas juicio sobre una persona que te desprecia cuando tú le has hecho un favor automáticamente hallamos a una persona culpable cuando no ha tenido gratitud hacia aquel que le ha demostrado gran misericordia ¿por qué? ¿sabes que sería totalmente insatisfactorio contestar diciendo bueno yo me siento así meramente porque me castigaban cuando niño por no decir gracias no permitimos que se salgan con la suya tan fácilmente la rapidez con que nuestros corazones juzgan a la persona desconsideradas nos hace testificar sobre nuestra verdadera creencia los ingratos son culpables la verdadera razón por la que nuestros corazones responden de esta manera es porque somos creados a la imagen de Dios tu sentimiento de juicio el cual de una manera automática me hace culpable si yo te ignoro después de salvar a mi hijo de ahogarse es la voz de Dios en ti un aspecto de la imagen de Dios en ti es que involuntariamente te encuentras considerando la gratitud como una obligación de esta manera sabes en tu corazón que hay un Dios a quien debemos gratitud sería demasiado hipócrita pensar que Dios espera menos gratitud por sus dádivas que tú esperas por las tuyas dice el salmo 7 verso 1 oh dadle gracias a Dios porque él es bueno porque para siempre es su misericordia de esta manera si simplemente tienes un estándar moral en el cual automáticamente atacas al prójimo no serás capaz de escapar del hecho de que la ley de Dios está escrita en tu corazón y dice una criatura le debe a su creador afecto de gratitud en la medida de su dependencia a la bondad de Dios esto nos lleva a nuestra segunda verdad y es una gran verdad la cual los humanos debemos empezar a enfrentar la verdad es esta nosotros no nos imaginamos ni hoy ni mañana la profundidad la intensidad y la consistencia de la gratitud que a Dios pertenece como el creador nuestro ni siquiera necesitamos la Biblia para entender que somos culpables de ingratitud sabemos sabemos que no hemos rendido a Dios lo que nosotros mismos demandamos de los demás nosotros sabemos que el sentimiento de juicio en nuestros corazones con el cual encontramos a las demás personas culpables por ingratitud nos reta a ser testigos vivos de que Dios nos encuentra culpables por nuestra asombrosa ingratitud hacia Él si nosotros silenciamos este testigo en nuestros propios corazones la escritura lo hace más claro romanos capítulo 1 verso 18 al 21 dice así la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad de Dios con injusticia y aunque conocieron a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias por lo que Dios los entregó a una mente reprobada cuando cada humano se presente frente a Dios para dar cuenta de su vida Dios no tendrá que usar alguna sentencia de la escritura para enseñar a la persona su propia culpa y estado de condenación Él simplemente preguntará tres cosas uno ¿no fue lo suficientemente claro en la naturaleza que lo que tuviste fue un regalo? ¿como mi criatura dependiste de mí para respirar y para vivir y en todo? dos ¿no fue el sentimiento de juicio en tu propio corazón siempre encontrar a los demás culpables cuando fueron y gratos y debieron ser agradecidos frente a una misericordia? y tres ¿ha sido tu vida llena de alegría y gratitud en proporción a mi misericordia hacia ti? ahí el caso quedará cerrado la tercera gran verdad con la que nos debemos enfrentar es la ira de Dios sobre nosotros por nuestra ingratitud nuestro propio sentimiento de juicio requiere que la cuenta moral del universo sea resuelta nosotros no permitimos indignaciones en contra de nuestro propio carácter de ser barridos debajo de la alfombra cuanto menos Dios la rectitud de Dios significa que él sostiene la grandeza de su gloria cuando nosotros por nuestra ingratitud desechamos la gloria de Dios la cuenta de su justicia debe ser resuelta el hombre merece más que un gato de esta manera puedes ir a la cárcel por difamar el carácter de un hombre pero nadie ha sido condenado por calumniar a un gato Dios merece más que un hombre y de esta manera la difamación de su carácter a través de marcas grotescas de nuestra ingratitud nos lleva a la sentencia de la destrucción eterna Romanos 6 23 dice la paga del pecado es la muerte la noticia más terrible en el mundo es que hemos caído bajo la condenación de nuestro creador y que él está unido a su propia justicia y carácter para preservar la gloria que él merece mostrando su ira por el pecado de la ingratitud pero hay una cuarta gran verdad y es que ninguno puede aprender ni de la naturaleza o de sus propias conciencias la gran verdad que debe ser dicha a nuestro prójimo predicada en nuestras iglesias y llevada por los misioneros llamada las buenas noticias que Dios ha decretado cuáles son esas buenas noticias que podamos satisfacer la demanda de su propia justicia sin condenar a toda la raza humana él ha tomado sobre sí sin tomar en cuenta algún mérito en nosotros para ejecutar nuestra salvación la sabiduría de Dios ha ordenado una forma para que el amor de Dios sea llevado a nosotros de tal manera que su rectitud no sea comprometida la pregunta es ¿es eso sabiduría? dice 1 Corintios capítulo 1 versos 23 y 24 nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles necedad más para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo Jesús el hijo de Dios crucificado es la sabiduría de Dios por la cual el amor de Dios puede salvar a pecadores de su ira y al mismo tiempo demostrar su justicia dice Romanos capítulo 3 versos 25 y 26 a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe a fin de demostrar su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús ¿cómo puede Dios exonerar a pecadores que han sido malagradecidos de su gloria y no han demostrado respeto a su justicia ni tampoco se han comprometido con su gloria? La respuesta al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él dice 2 Corintios 5 21 Romanos capítulo 8 verso 3 mandando a su propio hijo de la carne corrompida por el pecado él condenó el pecado en la carne enviando a su propio hijo con semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó en pecado en la carne 1 Pedro capítulo 2 verso 24 Cristo mismo llevó nuestros pecados en el madero si la noticia más terrible del mundo es que hemos caído en juicio de condenación de nuestro creador y él está unido al carácter de su justicia para preservar la gloria que él merece mostrando su ira hacia el pecado de nuestra ingratitud entonces la mejor noticia en todo el mundo es el evangelio el evangelio es que Dios dictó sentencias sobre su hijo en nuestro lugar y así demostró su justicia que está unida a su propia gloria y así seguir salvando a los pecadores como yo pero no todos los pecadores no todos han sido salvados de la ira de Dios porque Cristo solo murió por alguno de los pecadores esta es la quinta gran verdad que nosotros debemos oír existe una condición que debes conocer para poder salvarte yo quiero enseñarlo como mi último punto que es convertirse en un hedonista cristiano que es la gran parte esencial de esta condición que debo hacer para ser salvo esta es probablemente la más importante pregunta que cualquier humano puede hacerse veamos por un momento las diferentes maneras en la que Dios contesta esta pregunta en su palabra la respuesta en Hechos 16 31 es cree en el Señor Jesucristo y será salvo la respuesta en Juan capítulo 1 verso 12 es que debemos recibir a Cristo todo aquel que le recibe él le dio potestad para convertirse en hijo de Dios la respuesta en Hechos 3 19 es arrepiéntete esto es dale la espalda al pecado arrepiéntete para que tus pecados sean borrados la respuesta en Hebreos 5 9 es obediencia a Cristo Jesús se convirtió en la fuente eternal de salvación a aquellos que le obedecen Jesús mismo respondió la pregunta de varias formas por ejemplo él dijo en Mateo 18 3 que hacerse como un niño es una condición para la salvación verdaderamente te digo a ti a menos que no te conviertas en un niño no podrás entrar en el reino de los cielos Mateo capítulo 8 verso 34 y 35 la condición de autonegación es perder el deseo de las cosas de este mundo por la vida en Cristo si cualquier hombre viene a mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y sígame porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá y cualquiera que pierda su vida por causa del evangelio la salvará en Mateo 10 37 Jesús dice que la condición es amarlo más a él que a cualquier otra persona aquel que me ame más a padre o madre más que a mí no me merece a mí el que ame a hijo o a hija más que a mí no me merece a mí Lucas 14 33 la condición para la salvación es que seamos libres del amor a nuestras posesiones cualquiera que nos renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo existen condiciones en el Nuevo Testamento que dicen que debemos conocer para así beneficiarnos de la muerte de Cristo y ser salvados nosotros debemos creer en él recibirle volvernos de nuestros pecados obedecerle humillarnos a nosotros mismos como niños y amarle más de lo que amamos nuestra familia nuestras posesiones en esta vida eso es lo que significa ser convertido a Cristo y esto solamente es el camino de una vida eterna pero ¿qué es lo que mantiene estas promesas? ¿qué las une? ¿qué cosas impiden a una persona hacerlas? yo creo que la respuesta está en la parábola de Mateo 13 34 el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre descubrió y lo ocultó entonces por el gozo que tiene va y vende todo lo que tiene y compra ese campo esta parábola describe como una persona es convertida y traída al reino de los cielos él descubre un tesoro y es llenado de gozo lo cual hace que venda todo lo que tiene de tal forma que pueda tener ese tesoro tú te conviertes a Cristo cuando Cristo se convierte en el tesoro de tu corazón y tu santo gozo el nuevo nacimiento de esta santa afección es la raíz común de todas las condiciones de la salvación nosotros nacemos de nuevo cuando Cristo se convierte en el tesoro en el cual encontramos el más grande deleite que es confiar en él obedecerle y convertir esto en nuestro hábito normal algunos pueden decir en contra del hedonismo cristiano es posible tomar esta decisión por Cristo sin el incentivo del gozo yo lo dudo pero este tema en esta mañana no puedes tomar la decisión por Cristo sin el incentivo del gozo pero puedes tú hacer eso te haría algún bien en el caso que pudieras existe alguna evidencia en las escrituras de que Dios aceptaría a persona que vienen a él por cualquier otro motivo que no sea el deseo de agradarle a él algunos dirán nuestro propósito de vida debería ser agradar a Dios y no a nosotros mismos pero qué es lo que agrada a Dios Hebreos 11 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios para cualquiera que quiera estar cerca de Dios debe creer que él existe y que él recompensa a aquellos que le buscan tú no puedes agradar a Dios a menos que tú vengas a él buscando recompensa qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro cuando Pedro se enfocó en su autonegación sacrificial y dijo nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido según Mateo 19 27 Jesús vio su orgullo nosotros hemos hecho la heroica decisión de sacrificarnos por Jesús y como Cristo sacó ese orgullo del corazón de Pedro él dijo no existe alguno que haya dejado todo por mí que no reciba su recompensa ahora y en la vida eterna Pedro si tú no vienes a mí porque yo soy aún más grande tesoro que todas esas cosas que tú has dejado entonces tú nunca has venido a mí tú sigues enamorado de tu autosuficiencia tú no te has convertido en un niño para el beneficio de su padre es ese orgullo que quiere ser más que un niño buscando su propia justicia y paz y gozo la condición de la salvación es que tú vengas a Cristo y busques la recompensa y que encuentres en el tesoro de tu corazón que es un santo gozo entonces para resumir existen cinco grandes verdades que cada ser humano necesita para que se adueñe de estas cosas primero Dios es nuestro creador a quien le debemos gratitud por todo lo que tenemos segundo ninguno de nosotros siente lo profundo lo intenso lo consistente de la gratitud que le debemos a nuestro creador en tercer lugar nosotros entonces estamos bajo la justa condenación de Dios nuestro propio sentimiento judicial nos enseña que somos culpables en cuarto lugar en la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados Dios ha hecho la manera de satisfacer las demandas de su justicia y alcanzar la salvación de su pueblo y finalmente la condición que nosotros debemos tener para beneficiarnos de esta grande salvación es que nosotros seamos convertidos a Cristo y conversión a Cristo es lo que pasa cuando Cristo se convierte en tu tesoro y en el santo gozo de tu corazón cada invitación bíblica de la palabra de Dios está enraizada en la promesa de un tesoro purificado Cristo mismo es una amplia recompensa por cada sacrificio la invitación a la palabra es sin la posibilidad de equivocarse una invitación hedonista a todos los sedientos venid a las aguas a los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed el bien y se deleitará nuestra alma con grosura inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David como dice Isaías 55 1 y 3 concluyo entonces con el salmo 37 4 pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón adoración el banquete del hedonismo cristiano salmo 63 versos 5 y 6 como con médula y grosura está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca cuando en mi lecho me acuerdo de ti en ti medito durante las vigilias de la noche la rebeldía contra el hedonismo cristiano ha matado el espíritu de adoración en nuestras iglesias cuando se tiene la idea de que los actos morales más sublimes deben estar libres del interés propio entonces la adoración que es uno de los más sublimes actos morales que un ser humano puede mostrar se concibe simplemente como un deber y cuando la adoración se reduce a un deber deja de existir uno de los más grandes enemigos de la adoración en nuestras iglesias es nuestra propia virtud mal dirigida tenemos la vaga idea de que buscando nuestro propio placer es pecado y por eso la virtud en sí misma aprisiona el deseo de nuestro corazón y asfixia el espíritu de la adoración para qué es la adoración acaso no es nuestra jubilosa fiesta en el banquete de la gloria de Dios la adoración es un sentimiento interno y una acción externa que refleja la excelencia de Dios y el sentimiento interno es la esencia porque Jesús dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí en vano me adora la adoración es vana vacía nada cuando el corazón está insensible y creo que es posible describir la experiencia del corazón en la adoración en general hay tres maneras como el corazón puede responder en adoración a Dios y usualmente se pueden sobreponer y coexistir primero el corazón puede deleitarse en las riquezas de la gloria de Dios dice el salmo 63 versos 5 y 6 como médula y grosura está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca cuando en mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito durante las vigilias de la noche en segundo lugar el corazón puede anhelar que ese deleite sea más profundo más intenso más consistente dice el salmos 42 versos 1 y 2 como el siervo anhela la corriente de las aguas así suspía por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente cuando vendré y me presentaré delante de Dios y en tercer lugar el corazón puede arrepentirse con dolor cuando no siente el deleite en Dios ni el anhelo de deleitarse en Dios dice el salmo 73 versos 21 y 22 cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas yo torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti por tanto si no sientes deleite en las riquezas de la gloria de Dios ni el anhelo de ver y conocer mejor a Dios ni sientes dolor de que tu anhelo y deleite sean tan pobres entonces no estás adorando acaso no es claro que una persona que piensa como una virtud vencer el interés propio y que piensa que es un vicio buscar nuestro propio placer difícilmente tendrá la capacidad para adorar porque la adoración es la muestra de amor más hedonista de la vida y no debe ser arruinada por el mínimo pensamiento de desinterés el gran impedimento para la adoración no es que somos personas buscadoras de placer sino que estamos dispuestos a conformarnos con placeres que dan lástima Jeremías lo pone de esta manera ¿ha cambiado alguna nación sus dioses aunque esos no son dioses? pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha espantaos oh cielos por esto y temblad quedad en extremo desolados declara el señor porque dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mi fuente de aguas vivas y han cavado para si cisternas cisternas agrietadas que no retienen agua dice Jeremías capítulo 2 verso 11 y 13 la gran barrera que impide a uno alabar entre el pueblo de Dios no es que siempre buscamos nuestra propia satisfacción sino que nuestra búsqueda es tan débil y sin entusiasmo que nos conformamos con cisternas rotas cuando hay una fuente a la vuelta de la esquina uno de mis más importantes tutores en el hedonismo cristiano ha sido C.S. Lewis recuerdo cuán grandioso fue el descubrimiento cuando leí en el 1968 la primera página de su sermón el peso de gloria no es nada más de lo que Jeremías dijo pero es más de esta época si preguntara a 20 buenos hombres de hoy cuál consideran como la mayor de sus virtudes 19 te responderán la abnegación o desinterés propio pero si preguntara casi cualquiera de los grandes cristianos de la antigüedad te responderían amor ¿ves lo que ha pasado? un término positivo ha sido sustituido por uno negativo el ideal negativo de la abnegación o desinterés propio sugiere principalmente no asegurar el bien de los demás sino el poder vivir nosotros sin ese bien como si la abstinencia y no su felicidad fuese lo importante no pienso que esta sea la virtud del amor cristiano el nuevo testamento nos habla mucho acerca del negarse a sí mismo pero no como un fin en sí se nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para poder seguir a Jesús y casi cada descripción de lo que finalmente encontraremos si así hacemos contiene y apela al deseo si en muchas mentes modernas está la noción de que desear nuestro propio bien y sinceramente tener la esperanza de regocijo en él es malo yo sostengo que esta idea se ha arrastrado sigilosamente de Kant y los estoicos y no es parte de la fe cristiana más aún si consideramos las evidentes promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de las recompensas prometidas en el evangelio parecería que nuestro señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes sino demasiado débiles somos criaturas sin entusiasmo jugueteando con bebidas y sexo cuando se nos ofrece un gozo eterno como cuando un niño ignorante quiere jugar con el lodo de la pocilga porque no se imagina lo que se le ofrece unas vacaciones en la playa somos muy fáciles de complacer no es así nuestro deseo de felicidad es muy débil nos hemos conformado con una casa con una familia con algunos amigos un trabajo una televisión un microondas una computadora poder salir algunas noches o cenar o tomar vacaciones todos los años nos hemos nos hemos acostumbrado a placeres tan pequeños sin emoción perecederos inadecuados que nuestra capacidad de regocijarnos se ha marchitado y por eso nuestra adoración se ha marchitado pero tengo un sueño para nuestra iglesia y lo que el servicio de adoración pudiera ser si todos en ella fueran hedonistas cristianos yo sueño una hora cada semana una hora totalmente diferente a las demás horas es una cita corporativa cada semana con el Dios viviente un cuarto lleno de personas que desde el fondo de sus corazones dicen como el salmo 63 1 cuando estaba en el desierto de Judá oh Dios tú eres mi Dios te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua yo sueño con una reunión de personas que aman la conversación de amistades cristianas pero que por amor a la profundidad de esa misma conversación la abandonan por una hora y durante el preludio del piano se inclinan en oración sincera para que el Espíritu de Dios descienda sobre nuestra adoración y sacuda este lugar con su poder sueño con familias de creyentes reunidas el domingo en la mañana genuinamente felices en Dios como familia que están en su primer día de vacaciones o alrededor de un gran pavo en el día de acción de gracias o al lado de un árbol de navidad cuando se están repartiendo los regalos corazones libres para regocijarse libres para decir amén cuando el coro nos lleva a Dios o cuando la alabanza del piano entroniza al rey de reyes o cuando los predicadores hablan alguna verdad incomparable del evangelio yo sueño una hora juntos donde el rencor se desvanece y las viejas heridas irritadas se sanan con el calor del regocijo del señor una hora donde los santos abatidos absorben el poder y la fuerza del señor para volver a trabajar renovados y fuertes para el lunes sueño con personas reunidas hambrientas por escuchar la palabra de Dios y para hacer ruidos de júbilo al Dios de su salvación a son de cánticos órganos piano trompetas y flautas cuerdas címbalos y voces yo sueño una vez a la semana con ustedes donde nos encontremos con Dios juntos en tan real y evidente manera que los visitantes entren y digan ciertamente Dios está en este lugar no es meramente un sueño es la voluntad de Dios para con nosotros y es lo que está sucediendo un hombre vino a verme la semana pasada quien había visitado nuestro culto de adoración en la mañana un par de veces él dijo que sólo quería animarme a que me mantuviera así y salieron lágrimas de sus ojos y dijo yo fui a mi casa y lloré porque nosotros no adoramos en mi iglesia de la manera que tú lo haces en la tuya yo estaba sorprendido porque yo sé cuánto camino aún nos queda por recorrer como recién convertido había sido nutrido en una iglesia muy informal en una casa entonces dije nuestro servicio debe parecerte rígido entonces ya que todo está planificado pero él dijo no, no no es la forma lo estructura es que hay vida el liderazgo y las personas están realmente encontrándose con Dios y él está en lo correcto hay iglesias carismáticas muertas e iglesias litúrgicas vivas la forma es sólo el camino para mantenernos a todos en la misma dirección que la máquina de la adoración corra como una bala por los rieles o que se detenga fría en la estación depende de si somos hedonistas cristianos o no entonces ¿qué podemos hacer para realizar este sueño en nuestra iglesia? dos cosas yo propongo una intelectual la otra emocional tendremos que convencernos intelectualmente que las objeciones contra el hedonismo cristiano no son válidas y tendremos por otro lugar que despertar nuevas y poderosas emociones en nuestros corazones para Dios permítame dar respuesta a cuatro objeciones al hedonismo cristiano relacionadas con la adoración primero hedonismo cristiano no significa que Dios se hace inferior para ayudarnos a conseguir placeres seculares el placer que un hedonista cristiano busca es el placer que está en Dios mismo él es el fin de nuestra búsqueda de gozo no el medio para algún otro fin el salmo cuarenta y tres verso cuatro dice entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo te alabaré con arpa oh Dios Dios mío él es nuestro máximo regocijo no las calles de oro o una reunión con un pariente o otra bendición en la tierra o en el cielo la semana pasada hablábamos sobre Hebreos 11 6 que no agradas a Dios a menos que tú vengas a él por recompensa y yo insisto otra vez la recompensa es comunión con Dios mismo la segunda objeción es el hedonismo cristiano está consciente de que nuestra propia conciencia mata el gozo y por ende mata la adoración tan pronto como vuelves tus ojos a ti mismo y te das cuenta de que estás experimentando gozo se va el hedonismo cristiano sabe que el secreto del gozo es olvidarse de sí mismo sí nosotros vamos al instituto de arte de Minneapolis para alegrarnos viendo la pintura pero el consejo del hedonismo cristiano es mantén una completa atención en las pinturas no a tus emociones o arruinarás toda la experiencia por eso en nuestra adoración debemos estar radicalmente orientados a Dios y no a nosotros mismos la tercera objeción el hedonismo cristiano no hace un Dios del placer pero si dice que ya has hecho un Dios de cualquier otra cosa que te produzca más placer y finalmente la cuarta objeción el hedonismo cristiano no nos pone por encima de Dios cuando lo buscamos por el interés propio un paciente no es mayor que su doctor porque él es quien viene a ser sanado un niño no es mayor que su papá cuando quiere divertirse jugando junto supongan supongan que en diciembre 21 yo le lleve a mi esposa 15 largas rosas rojas a la casa para celebrar nuestro aniversario y cuando ella diga son muy hermosas Johnny gracias entonces yo responda ni me lo menciones es mi deber con esa palabra todos los valores morales desaparecen sí es mi deber pero a menos que yo sea movido por un espontáneo efecto hacia su persona ella menospreciará el ejercicio de mi deber eso es lo que tiene que cambiar en nuestra adoración menospreciamos a Dios cuando solo vamos tras los movimientos externos de nuestra adoración y no nos complacemos en su persona exalto a mi esposa y no la menosprecio cuando yo le digo la razón por la que quiero salir a solas contigo esta noche es porque encuentro placer estando contigo el principal de los propósitos del hombre es glorificar a Dios disfrutando de él para siempre y si no disfrutamos de él no le glorificamos por eso digo otra vez que mi sueño de que nuestra iglesia venga a ser un pueblo adorador solo se hará realidad si nos convertimos en hedonistas cristianos que no nos conformamos con hacer pastel de lodo en las posilias espero que antes de terminar con esta serie estén convencidos de esto en sus mentes pero eso no será suficiente para llegar a ser verdaderos adoradores nuevas y poderosas emociones deben de ser despertadas en nuestros corazones para Dios a menos que cultivemos el poder de las emociones e imaginaciones que recibimos de Dios éstas se apagarán y morirán y así también nuestra adoración no dejemos que nos pase lo que le pasó a Charles Darwin cerca del final de su vida escribió su autobiografía para sus hijos y expresó su lamento él escribió así a los 30 años o más la poesía en su diversidad me dieron un gran placer anteriormente las fotografías me produjeron un placer considerable y la música gran deleite pero ahora y desde hace años no puedo resistir leer una línea de poesía también he perdido casi todo el sentido del gusto por la fotografía y la música retengo algo de gusto por buenos paisajes pero no me dan el exquisito deleite que sentía anteriormente mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina procesando leyes generales a partir de una colección de hechos hermanos y hermanas por favor no dejen que esto les pase no dejen que su cristiandad sea la procesadora de leyes generales doctrinales a partir de una colección de hechos bíblicos no dejen que su primer amor se enfríe no dejen que su admiración y asombro como la de un niño muera no dejen que el paisaje la poesía y la música de la relación con Dios se marchiten y ya no signifique nada ustedes tienen una capacidad para regocijarse la cual apenas conocen Dios la sacará a relucir abran sus ojos a la gloria de Dios está alrededor de ustedes los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la sobra de sus manos dice el salmo 19 Dios despertará sus corazones y se lo piden y lo buscan como un tesoro escondido el lunes pasado en la noche estaba volando en un jet de regreso de Chicago estaba casi solo en el avión entonces me senté al lado de la ventana en la parte este el piloto dijo que había una tormenta sobre el lago Michigan en Wisconsin y que la esquivaría por el oeste yo me senté allí mirando fijamente en total tiniebla cuando de repente todo el cielo estaba brillante con luz y una caverna de nubes blancas cayó a dos tres cuatro millas por debajo del avión y luego desapareció un segundo después una enorme túnel blanco de luz estalló de norte a sur a través del horizonte y otra vez devaneció en tinieblas muy pronto la luz era casi constante y volcanes de luz estallaban de las nubes en forma de barranco detrás de montañas blancas me senté allí moviendo mi cabeza casi sin poder creer lo que veía Cristo si esto es solo la chispa cuando afila tu espada cómo será el día de tu advenimiento y recordé la palabra de Dios que dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre aún ahora cuando recuerdo este paisaje la palabra gloria está cargada de emoción para mí y agradezco a Dios que una y otra vez ha despertado mi corazón para desearle para adorarle y lo hará por ti si realmente quieres que lo haga el amor la labor del hedonista cristiano la benevolencia dirigida a Dios de una manera desinteresada es blasfemia si vienes a Dios sumisamente ofreciéndole a él beneficio de tu amistad en lugar de ir a él sediento por su comunión entonces te estás exaltando sobre Dios como benefactor y le rebajas a él a un necesitado beneficiario y eso es blasfemia la única manera de honrar y glorificar la toda suficiencia de Dios es venir a él por el deleite de conocerle y de ser objeto de su amor a esto le podemos llamar hedonismo cristiano vertical entre Dios y el hombre el eje vertical de la vida la búsqueda del deleite no es sólo tolerable es mandatorio dice la escritura deleítate a sí mismo en Jehová el propósito principal del hombre es glorificar a Dios por medio de deleitarse en él pero la pregunta es ¿qué acerca del hedonismo cristiano horizontal? ¿qué de nuestra relación con otras personas? ¿es la benevolencia desinteresada el ideal entre los hombres? ¿o es la búsqueda del placer mandatorio en el eje horizontal también? la respuesta del hedonismo cristiano es que la búsqueda del placer es una motivación esencial para toda buena obra puesto de otra manera si abandonas la búsqueda del placer pleno y duradero no puedes amar a los demás ni agradar a Dios me gustaría intentar mostrarte por las escrituras ¿por qué creo esto? trata con algunos pasajes problemáticos y entonces termina con el desafío de disfrutar una larga historia del hedonismo cristiano en la labor de amar en la iglesia y en el mundo veamos primero segunda los corintios ocho ¿a qué clase de obra Pablo denomina amor en el pasaje? el texto dice así queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad no hablo como quien manda sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también del amor vuestro Pablo pone a los macedonios como un ejemplo del más sincero amor para ser imitado por los corintios según los versos uno y dos ¿qué es el amor? primero es el resultado de la obra de la gracia divina el texto dice en el verso uno queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en segundo lugar esta experiencia de la gracia de Dios llenó de gozo a los macedonios el texto dice en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría en su extrema pobreza abundaron en rica generosidad dice el verso dos nótese que el gozo no se debía a que Dios los había prosperado en el aspecto financiero de hecho ellos estaban en extrema pobreza según el verso dos por tanto el gozo era un gozo en Dios y no en los bienes y en tercer lugar el gozo en la gracia de Dios fluía en generosidad para suplir las necesidades de los pobres santos en Jerusalén entonces la pregunta es ¿cuál es el amor que Pablo ve aquí? el amor es el desbordamiento del gozo en la gracia de Dios el cual con alegría suple las necesidades de los demás notemos lo que dice el verso cuatro ellos rogaron con sinceridad a Pablo que aceptase la gracia y la comunicación del servicio para los santos no debemos pensar que cuando ellos dieron libremente su relación con Dios les obligó a actuar contra sus propios deseos cuando un hijo le pide una vuelta más a su padre en la montaña rusa no es porque ellos son guiados por un precepto moral contrario a sus deseos cuando los macedonios pidieron a Pablo que les diese el privilegio de ofrendar para una causa de benevolencia debemos asumir que ellos querían hacerlo es claro que ellos estaban negando a sí mismos todos los placeres o comodidades que podrían conseguir con el dinero que repartían pero el gozo de extender la gracia de Dios a otros es mucho mejor recompensa que cualquier otra cosa que el dinero podía comprar estas personas estaban tan llenas de gozo en Dios que el ofrendar aún en pobreza no es una carga sino una bendición ellos descubrieron la gran tarea del hedonista cristiano el amor esta es la abundancia del gozo en Dios que con alegría hace frente a las necesidades de los demás yo he escuchado con frecuencia que el amor no es un asunto de sentimientos sino de acciones esto es una simplificación muy drástica y se fundamenta en una teología que cree la posibilidad de ética sin nuevo nacimiento porque Pablo dice en primera los corintios 13 3 si repartiese todo lo que tengo para dar de comer a los pobres y no tengo amor de nada me sirve la razón la razón de esto es que el amor genuino es siempre algo más que acción Pablo no tomó como ejemplo a los macedonios porque simplemente dieron con generosidad él los tomó como ejemplo porque su ofrenda sobreabundó de gozo en la gracia de Dios una acción de benevolencia que no proviene del gozo en la gracia de Dios no es amor lo único que Pablo denomina amor es la labor del cristiano hedonista la acción benevolente de aquellos que han sustentado su satisfacción en Dios y ahora buscan expandir este gozo con otros ¿lo ves? yo espero que sí la búsqueda del placer pleno y duradero es un motivo esencial para toda buena obra y si la abandonas no puedes amar al prójimo ni agradar a Dios veamos si esto es confirmado en otros pasajes de la Biblia Pablo continúa su súplica para fondos en segunda a los corintios nueve él da un principio más sustancioso en el verso siete dice así cada uno debe dar como propuso en su corazón no con tristeza porque Dios ama al dador alegre según el texto Dios Dios no aprecia cuando las personas actúan benevolentemente pero sin un corazón agradecido cuando las personas no encuentran placer en sus actos de servicios Dios no encuentra placer en ellos Él se deleita en el dador y servidor alegre por eso es que digo que si abandonamos perseguir el placer pleno y duradero no podremos agradar a Dios si nosotros somos indiferentes a dar alegremente somos indiferentes a lo que agrada a Dios y agradamos a Dios cuando nos deleitamos en dar de esta misma forma es esencial que seamos cristianos hedonistas en el plano horizontal es decir en nuestras relaciones con el prójimo siempre persiguiendo la alegría de dar consideremos primera de Pedro 5 cuando Pedro les dice a los ancianos como ellos en su ministerio deben dirigir el rebaño de Dios él aplica el mismo principio pastoral que mencionó en segunda los corintios 8 sobre las finanzas atender el rebaño de Dios que está a su cargo no por fuerza sino voluntariamente no para ganancia deshonesta sino con ánimo pronto Dios ama al pastor alegre el mandamiento de Dios no es que solo hagamos nuestro trabajo sino que encontremos deleite en él si no persigues el deleite en tu ministerio entonces no persigues el mandato de Dios Philip Brooks un pastor espicopal en Boston cien años atrás y el autor del libro oh pequeña ciudad de Belén escribió acerca del pastorado y dice así yo pienso otra vez que es esencial para el éxito del predicador que él debe disfrutar entrañablemente su trabajo esto es no solo en el momento de pensar sino también de actuar ningún hombre para quien los detalles de su tarea resulten repulsivos puede llevarla a cabo bien constantemente por mucha plenitud que esto pueda otorgar a su espíritu puede que haga algo con mucha energía y que lo soporte a pesar de que no le guste pero no podrá continuar trabajando año tras año y día tras día así que tanto si lo consideras un placer perfectamente legítimo o un elemento esencial de tu fuerza si puedes experimentar un sencillo deleite en lo que tienes que hacer como ministro en lo apasionante que es escribir en un sentimiento de profundo placer al hablar en estar delante de la audiencia y causarles impresión en el contacto de los jóvenes cuanto más plenamente lo disfrutes mejor lo darás todo termina la cita en el orden de ministrar en la iglesia o en el mundo en una manera que agrada a dios nosotros debemos creer y perseguir la palabra de jesús la cual pablo utiliza en hechos capítulo 20 verso 35 sobre inspirar otro grupo de ancianos dice recuerda las palabras del señor jesús cuando dijo hay más bendición en dar que en recibir cuando pablo dice recuerda esta promesa quiere decir que hay un gran valor y un conciso incentivo por nuestro ministerio él quiere decir que el valor moral de nuestra generosidad no es arruinado cuando lo perseguimos de manera hedonista no está mal desear y perseguir la bendición que cristo ha prometido cuando dijo hay más bendición en dar que en recibir el impedimento de amar a otras personas es el mismo impedimento de amar a Dios el obstáculo que nos mantiene fuera de obedecer el primer mandamiento vertical es el mismo obstáculo que nos mantiene fuera de obedecer el segundo mandamiento horizontal el obstáculo no es que todos estamos tratando de complacernos a nosotros mismos sino que estamos muy lejos de complacernos fácilmente muchas veces no creemos las palabras de nuestro salvador cuando nos dice que hay más bendición más alegría más grande y duradero placer en la vida devota ayudar a otros que la que hay en la vida devota al confort material de esta misma manera debe haber un gran anhelo por contentamiento que de acuerdo con cristo debe llevarnos a la simplicidad de la vida y a las labores de amor contenidas en ellas mismas en vez de las cisternas rotas de la prosperidad y el confort el mensaje que necesitamos proclamar desde la torre más alta y desde el mismo centro de los buscadores de placer es esto ustedes no están ni cerca de ser hedonistas Mateo capítulo 6 verso 19 y 20 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan más aseos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan renuncia a estar satisfecho con el 5% de producción de placer que te consume en meses de aflicción de polilla y de muerte invierte en la tarjeta azul bien marcada segura en el cielo una vida devota a la comodidad material que taladra es como tirar dinero en un hoyo de ratas pero el amor simplificado por el gran placer que nos va a producir dividendos de gracia sobrepasa y nunca terminará oye la palabra de vende todo lo que tienes y da limosnas aseos bolsas que no se envejecen tesoros en los cielos que nunca faltan donde ladrón no llega ni la polilla corrompe hermanos y hermanas el mensaje que nosotros tenemos para el mundo es la palabra de dios buenas noticias dejemos las cisternas rotas temporales placer insatisfactorio ven a cristo en cuya presencia podrás obtener placer pleno y duradero únete a nosotros en la labor del hedonismo cristiano porque dios ha hablado hay más bendición en amar que en vivir en lujos considera lo que enseña hebreos 10 32 al 34 es impresionante el sobreabundante placer en los tesoros del cielo que produjo el amor en los primeros cristianos en las garras de la severa persecución dice hebreos capítulo 10 versos 32 al 34 recuerda aquellos días cuando después de haber sido iluminado soportaste la aflicción con sufrimientos algunas veces ser expuesto públicamente al abuso y a la aflicción y a veces ser compañero de aquellos que fueron tratados de la misma manera porque de los presos también os compadecisteis y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene tan grande galardón estos cristianos fueron motivados al ministerio en la prisión de la misma manera que los macedonios en segunda a los corintios ocho fueron motivados aliviar al pobre su gozo en dios se manifestaba en amor por los demás ellos miraron sus propias vidas y dijeron mejor es tu misericordia que la vida como dice salmos 63 3 ellos miraron todas sus posesiones y dijeron tenemos una herencia en los cielos perdurable y mejor que cualquiera que estas cosas como dice el verso 34 entonces se miraron los unos a los otros y dijeron nos pueden despojar de bienes nombre hogar el cuerpo destruir mas siempre ha de existir de dios el reino eterno con gozo ellos renunciaron a todo lo que poseían y siguieron a cristo yendo a la prisión a visitar a sus hermanos y hermanas el amor es la abundancia de gozo en dios que hace frente a las necesidades de los demás para subrayar lo que quiere el autor de hebreos pone a moisés como ejemplo de esta clase de nonismo cristiano en el verso 24 y 26 fijémonos en lo que parecía que es su motivación a la de los primeros cristianos del capítulo 10 y a los macedonios de segunda a los corintios capítulo 8 hebreos 10 verso 24 al 26 dice por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el galardón el autor de este libro manifiesta que el deseo de los cristianos de una herencia mejor y más duradera produjo un amor gozoso que le costó sus bienes aquí en el capítulo 11 moisés es un héroe para la iglesia porque su deleite en la recompensa prometida se manifestó con tal gozo que consideró como basura los placeres de egipto quedando así ligado en amor al pueblo de dios para siempre miremos a cristo el autor y consumador de la fe que con gozo fue elegido desde antes de la fundación del mundo para sufrir en la cruz la más grande labor de amor que ha ocurrido alguna vez fue posible porque jesús persiguió el más grande e imaginable deleite es decir el gozo de ser exaltado a la diestra de dios en la asamblea de los redimidos este ejemplo de cristo nos da una buena oportunidad para lidiar con algunas contradicciones aparentes en algunos textos que son muy frecuentemente traídos en respuesta al hedonismo cristiano por ejemplo 1 Corintios 13 5 dice el amor no busca lo suyo 1 Corintios 10 24 dice no buscando lo suyo propio sino lo del otro y Romanos 15 del 1 al 3 dice si los que somos más firmes debemos llevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien edificación porque cristo no se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí la pregunta es ¿este pasaje contradice el hedonismo cristiano? yo no lo creo cuando Pablo dice el amor no busca lo suyo él no quiere decir que el amor no toma deleite en los actos del servicio como dice Romanos 12 8 él tampoco quiere significar que si soy atraído a predicar la emoción de compartir las buenas noticias de Dios no puede ser un acto de amor él sigue diciendo el amor todo lo espera dice 1 Corintios 13 7 pero ¿qué es el gozo sino la expectación de que algo deleitoso va a ocurrir? si damos a Pablo el beneficio de la duda en vez de asumir que él se contradice a sí mismo el simple significado de todo esto es que los cristianos no deben buscar su propio placer a expensas del amor nosotros debemos unirnos a Cristo en la vía del calvario sufriendo siendo avergonzados y en simplicidad pero no de mala gana no quejándonos debemos unirnos a Señor en esta vía de amor por el gozo que se ha puesto frente a nosotros porque Dios ama al dador alegre porque Dios ama al pastor apasionado deseoso porque hay más bendición en dar que en recibir porque el sufrir con Cristo es más grande que el bienestar de los placeres de Egipto porque si perdemos nuestra vida por él la ganaremos sí existe la doctrina de la autonegación en la Biblia debemos negarnos a nosotros mismos la honra del hombre para que así disfrutemos de la aprobación de Dios debemos negarnos a nosotros mismos los tesoros de este mundo para así disfrutar del bienestar eternal debemos negarnos a nosotros mismos en cuanto a la seguridad puesta en los hombres de tal manera que disfrutemos de la seguridad de Dios debemos negarnos a nosotros mismos borracheras y lotonerías para que seamos invitados al más grande banquete del universo debemos negarnos a nosotros mismos en la autoconfianza para que podamos decir el Señor es mi pastor nada me faltará Dios nunca te pedirá que te niegues a ti mismo un mayor valor por un menor valor ese menor valor es precisamente el pecado por el contrario siempre Dios manda a negarnos los placeres de un segundo grado de tal manera que obtengamos los placeres plenos y eternos de primer grado después de este sumario vertical en la fiesta del hedonismo cristiano en la adoración viene un sumario horizontal a la labor del hedonismo cristiano en amor a los demás el orden es crucial el amor es la abundancia de placer en Dios que nos hace conocer las necesidades de los demás muchos santos al pasar de los siglos han descubierto que perseguir el placer es un motivo esencial para toda buena obra y si abandonas ese propósito de llenarte de este gran placer no podrás amar al prójimo ni agradar a Dios George Muller de Bristol escribió yo veo más claro que nunca que el primer y gran negocio que deseo atender cada día es tener mi alma feliz en el Señor ese gozo que tenía en Dios sobreabundó en una vida de amor a los huérfanos de Inglaterra el hijo de Hudson Taylor grabó a su padre en sus últimos momentos diciendo yo nunca hice un sacrificio y su hijo comenta lo que él dijo fue la verdad pues las compensaciones fueron tan reales y duraderas que llegó a la conclusión de que dar es recibir cuando el corazón está ligado con Dios a partir de este corazón que se regocijó en Dios creció una iglesia de millones de personas en China Jonathan Edwards cuya predicación causó el primer avivamiento en América en los mil setecientos cuarenta resolvió en sus años de universidad lo siguiente para esforzarme a obtener por mí mismo la mayor felicidad en el otro mundo tan posible como sea posible con todas las fuerzas vigor y vehemencia ¿está completa la idea? en la década de los ochenta oía un joven pastor asociado de la iglesia bautista de Sion dar una conferencia en una casa de hospitalidad donde él vino a conocer al Señor como un niño del centro de la ciudad ahora después de graduarse del seminario en California él ha vuelto a su trabajo en Minneapolis una de las oraciones que recuerdo es esta si puedo amar a alguien o sería tan feliz este es un buen comentario concluyente en las palabras de Jesús es más bienaventurado dar que recibir sigamos caminando rumbo a Belén el dinero la moneda para el hedonismo cristiano primera de Timoteo capítulo 6 versos 6 al 19 pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores pero tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la perseverancia la amabilidad pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano el Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver a él sea la honra y el dominio eterno Amén A los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos para compartir acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida el dinero es la moneda del hedonismo cristiano en el sentido de que lo que haces con él o deseas hacer con él puede construir o destruir tu felicidad para siempre Primera de Timoteo capítulo 6 verso 6 al 19 nos dice con mucha claridad que lo que haces con el dinero puede destruirte dice el verso 9 o puede asegurar tu vida eterna dice el verso 19 me parece a mí que este texto nos enseña a usar nuestro dinero de la mejor manera de tal forma que podamos alcanzar ganancias más grandes y duraderas así que el texto aboga a favor de lo que he llamado hedonismo cristiano el punto de vista no es nada más permitido sino también ordenado por Dios es nuestro intento de alcanzar nuestro completo y más duradero gozo y que todos los males del mundo vienen no porque nuestro anhelo por felicidad es muy fuerte sino porque es muy débil al punto que nos conformamos con placeres pasajeros que no satisfacen nuestra alma en lo más profundo sino que la destruyen Pablo le escribe a Timoteo unas palabras de advertencia acerca de algunos engañadores astutos que descubrieron que podían enriquecerse en el avivamiento evangelístico de Éfeso según Efesios capítulo 6 verso 5 estos asumían que la piedad era un medio de ganancia eran tan adictos al amor al dinero que la verdad no tiene lugar en sus afectos no se regocijan en la verdad sino se regocijan en la evasión de impuestos están dispuestos a aprovecharse de cualquier nuevo interés popular para ganarse unos centavos nada le es sagrado si sus beneficios son grandes y gordos las estrategias publicitarias son un asunto indiferente si la piedad es popular entonces vendamos piedad el sexo siempre vende pero la piedad viene y se va tienes que tomar la cresta de la ola para poder aprovecharla vivimos en tiempos buenos para sacar beneficios de la piedad el mercado de la piedad está caliente para los vendedores de libros crucifijos plateados hebillas de peces madera de olivo etiquetas engomada para carros cruces de la buena suerte con agua bendita por dentro para el bingo y con garantía de 90 días o si no te devuelven el dinero vivimos en tiempos buenos para la ganancia de la piedad pablo pudo haber respondido a este intento de convertir la piedad en ganancia diciéndoles timoteo no le sigas porque los cristianos no viven para las ganancias los cristianos hacen lo bueno porque es correcto los cristianos no son motivados por la ganancia pero eso no fue lo que pablo le dijo en el verso 6 él le dijo la piedad en medio de gran ganancia acompañada de contentamiento en vez de decir que los cristianos no viven para las ganancias él dice que los cristianos debieran vivir para mayores ganancias que los centavos que es por lo que viven los engañadores astutos la piedad es el medio para conseguir esta gran ganancia pero sólo si estamos dispuestos a vivir contentos con la sencillez y no con la avaricia por las riquezas la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia si tu santidad te ha librado del anhelo de ser rico y te ha permitido estar contento con tu actual condición entonces la piedad ha sido medio de gran e inmensa ganancia en tu vida la piedad que vence el anhelo de tener abundancia material es una gran ganancia espiritual así que el verso 6 nos está diciendo que es gran ganancia no perseguir las riquezas materiales lo que sigue en los versos 7 al 10 son tres razones de por qué no debemos perseguir las riquezas en primer lugar permítame insertar una clarificación o nota de balance vivimos en una sociedad donde muchos negocios legítimos dependen de enormes concentraciones de capital no se puede construir una nueva planta de manufactura si millones de dólares en el capital por lo tanto los gerentes financieros en grandes negocios comúnmente tienen la gran responsabilidad de acumular reservas por ejemplo vendiendo acciones de la empresa cuando la biblia condena el deseo de ser rico no está necesariamente condenando un negocio en particular que busca expandirse y aumentar su capital puede ser que los administradores de la empresa sean codiciosos de ganancias personales o puede ser que tengan nobles motivaciones para que el crecimiento de la empresa beneficie a más personas y aun cuando un empleado se le ofrece un mejor salario y lo acepta eso no es suficiente para condenarlo por anhelarse el rico quizás aceptó el trabajo porque anhela fervientemente el poder estatus y los lujos que da el dinero o quizás esté contento con lo que tiene y piensa usar el dinero extra para construir un orfanato o dar una beca o mandar a un misionero u ofrendar para una nueva obra urbana estar trabajando para ahorrar dinero para la causa de Cristo no es lo mismo que anhelarse rico lo que Pablo nos está advirtiendo no está relacionado con el deseo de ahorrar dinero con fines de suplir nuestras necesidades y las de otros sino que nos advierte del peligro de anhelar tener más y más dinero para elevar el ego y los lujos veamos ahora tres razones que Pablo da en los versos 7 al 10 de por qué no debemos desear ser ricos en primer lugar en el verso 7 dice el verso porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él o como dice Flotzee O'Connor en el carro fúnebre no hay espacio para maletas supongamos que alguien entra a un museo de arte frente a todos en una gran ciudad y comience a tomar para sí las pinturas de las paredes y ponerlas debajo de sus brazos tú te acercas a él y le dices ¿qué haces? y él responde me estoy convirtiendo en un coleccionista de arte y le dices pero no te pertenecen y además no te permitirán salir con todo eso tienes que salir igual como cuando entraste pero él responde una vez más claro que son mías ¿no te das cuenta que las tengo debajo de mis brazos y que la gente me ve como un importante coleccionista? yo no me preocupo de cuando vaya a salir no me dañes el momento a tal hombre le llamaríamos un necio apartado de la realidad así es todo aquel que se gasta a sí mismo para enriquecerse en esta vida saldremos de la misma manera en que entramos o imaginemos 269 personas entrando a la eternidad en un accidente de avión antes del accidente había un político un ejecutivo corporativo millonario un playboy su mujer un niño de un misionero volviendo a casa después de haber visitado a sus abuelos después del accidente están parados frente a Dios desnudos de toda su mastercard de su chequera de su línea de crédito de su ropa de último modelo de sus exitosos libros y reservaciones en el Hilton el político el ejecutivo corporativo millonario el playboy su mujer y el niño están al mismo nivel con absolutamente nada en sus manos y solamente lo que llevan en su corazón cuán absurdo y trágico será la apariencia en ese día de aquel que ama el dinero como el hombre que se pasó la vida coleccionando entradas al tren y al final tan preocupado que pierde la salida del tren no trates de enriquecerte porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él en segundo lugar el verso 8 y si tenemos que comer y con que cubrirnos con eso estaremos contentos el cristiano puede y debe de estar contento con tener las necesidades sencillas de la vida yo mencionaré tres razones de por qué la sencillez es posible y buena en primer lugar porque cuando tienes a Dios cerca de ti y para ti no necesitas el dinero o cosas extras para tener paz y seguridad Hebreos 13 verso 5 al 6 dice sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis porque Él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé por lo cual decimos confiadamente el Señor está a mi favor no temeré que puede hacerme el hombre no importa la dirección en que se esté moviendo el mercado Dios siempre es mayor que el oro así que con la ayuda de Dios podemos estar contentos con las necesidades sencillas de la vida en segundo lugar podemos estar contentos con las necesidades sencillas de la vida porque la satisfacción de los deleites más profundos que Dios nos da a través de la creación son dones gratis de la naturaleza y relaciones de amor con otras personas después que tus necesidades básicas han sido suplidas con dinero comienza a disminuir tu capacidad de disfrutar estos placeres en vez de aumentar el comprar cosas no contribuye absolutamente nada a la capacidad del corazón a gozarse hay una gran diferencia entre el entusiasmo temporal de un nuevo juguete y el de un abrazo de bienvenida a un amigo devoto ¿cuál de las dos crees que tendría la satisfacción de gozo más profundo en la vida? ¿el que paga cien dólares por quedarse una noche en la suite del piso cuarenta del edificio más lujoso de la ciudad fumando en un bar lleno de mujeres extrañas y tomando trago de diez dólares o un hombre que se queda en un motel seis al lado de una finca de girasoles y escribiendo cartas de amor a su esposa en lo que aprecia al amanecer? En tercer lugar podemos estar contentos con las necesidades sencillas de la vida porque podemos invertir el resto del dinero en las cosas que en realidad tienen valor tres billones de personas desconocen a Jesucristo de esos dos de cada tres no tienen un cristiano viable que pueda predicarles si han de llegar a escuchar y Cristo manda predicarles misioneros de distintas culturas deben ser enviados y eso requiere dinero todas las riquezas necesarias para mandar a estos nuevos escuadrones de embajadores pueden ser encontradas dentro de la iglesia estadounidense si nosotros como Pablo nos contentamos con las simples necesidades de la vida entonces miles de dólares en Bethlehem y millones de dólares de la conferencia general de bautistas y ciento de millones de dólares en la iglesia protestante se desprenderían para llevar el evangelio a las naciones y la revelación de gozo y libertad que produciría localmente sería el mejor testimonio imaginable el llamado bíblico es que tú puedes y debes estar contento con las necesidades básicas de la vida así que no trates de enriquecerte la tercera razón para no perseguir la riqueza es porque perseguirla terminaría en la destrucción de tu vida según dice el verso 9 y 10 dice aquellos que desean ser ricos caen en tentación en un engaño en muchos deseos sin sentidos dañinos que llevan al hombre a la ruina y a la destrucción porque el amor al dinero es raíz de todos los males es a través de este anhelo que muchos se han extraviado de la fe y han torturado sus corazones con muchos dolores ningún hedonista cristiano desea caer en la ruina y la destrucción y ser torturado con muchos dolores así que ningún hedonista cristiano desea ser rico prueba eso en ti mismo la actitud que tienes hacia el dinero lo aprendiste de la biblia o lo has aprendido del mercantilismo moderno cuando estás en un avión y lees las revistas casi cada página nos empuja a ver las riquezas opuesto a como lo enseña el verso 9 aquí este verso 9 hace vívido la perdición que es desear ser rico esas revistas explotan y promueven ese deseo de tener una imagen de riqueza por ejemplo en la revista de la aerolínea united edición de septiembre 1983 aparece una página completa promocionando las sillas reclinables marca last boy la promoción muestra a un hombre en su oficina cómodamente sentado y las siguientes frases hay una frase arriba que dice así sus trajes son a la medida su reloj es de oro su silla es last boy y abajo hay otra frase que dice he trabajado duro y tuve un poco de suerte mi negocio es un éxito deseaba que mi oficina reflejara eso y creo que lo hace para mi oficina escogí una last boy reclinable ejecutiva encaja en la imagen que deseo si no puedes decir eso del asiento de tu oficina no es ya tiempo de que te sientes en una last boy además no has pasado ya demasiado tiempo sin una para aquellos que tienen oídos para oír hay una filosofía del dinero en esos comentarios que dice más o menos lo siguiente te lo has ganado solo un necio se negaría a reflejar imagen de riqueza si el verso nueve es verdad y el deseo de ser rico nos trae a la trampa de satanás y a la destrucción del infierno entonces esta publicidad que explota y promueve ese deseo es del demonio y es tan destructiva una vida bíblica como cualquier publicidad sexual que leas en el periódico ¿estás tú despierto y libre de la clara maldad en el mercantilismo moderno? ¿o quizás esta omnipresente mentira te ha engañado al punto que el único pecado que relacionas con el dinero es el robar? yo creo en la libre expresión y libre comercio porque no tengo fe alguna en la capacidad moral de un gobierno civil a mejorar las instituciones creadas por ciudadanos pecadores pero por amor a Dios usemos nuestra libertad como cristianos para decirle que no al deseo de las riquezas y decirle que sí a la verdad hay gran ganancia cuando estamos contentos con las simples necesidades de la vida las palabras en los versos 6 al 10 son a personas que no son ricos pero que pueden ser tentados a ser ricos en los versos 17 al 19 Pablo se dirige a un grupo en la iglesia que ya es rico ¿qué debe hacer un rico con su dinero si se convierte al cristianismo? la respuesta del verso 19 es un resumen de las enseñanzas de Jesús Jesús dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra sino en el cielo Mateo 6 verso 19 al 20 Él dijo que debemos usar el dinero para proveer beneficios que no envejece y un tesoro celestial que no perece como dice Lucas capítulo 12 verso 33 Él dijo que debemos usar el dinero para asegurar una bienvenida en la morada celestial Pablo dice en el verso 19 que los ricos deben de usar su dinero de manera que acumulen para sí tesoro de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida hay una manera de usar el dinero que falsifica la vida eterna no porque la vida eterna puede ser comprada sino porque el uso del dinero muestra donde está nuestra esperanza Pablo le da tres direcciones a los ricos de cómo usar su dinero y asegurar su futuro en primer lugar en el verso 17 no dejes que el dinero produzca orgullo en ti oh qué tan engañoso es cada uno de nosotros ha sentido la arrogancia de sentirse superior que emerge después de haber hecho una buena inversión o una nueva adquisición o un gran logro la atracción principal del dinero es el poder que da y el orgullo que alimenta Pablo nos dice que no dejemos que eso suceda en segundo lugar en el verso 17 él le dice a los ricos no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual nos da abundantemente para los ricos esto no es fácil de hacer por eso dijo Jesús que es difícil que un rico entre al reino de los cielos como dice Marcos capítulo 10 verso 23 es difícil mirar a toda la esperanza que ofrecen las riquezas y alejarse de eso y descansar toda la esperanza en Dios es difícil no amar el regalo y olvidar al dador pero esta es la única esperanza para el rico si no pueden hacerlo están perdidos deben de esperar en Dios más de lo que esperan en sus regalos y lo que sea que disfruten en la tierra deben hacerlo para él y finalmente en el verso 18 los ricos deben de usar su dinero para buenas obras y deben ser abiertos y generosos después de haber sido libertados del imán del orgullo y después que su esperanza está puesta en Dios y no en el dinero solo hay una cosa que puede suceder su dinero fluirá libremente para multiplicar los múltiples ministerios de Cristo los pobres serán alimentados los enfermos sanados los ignorantes enseñados y el evangelio llegará a las personas en las fronteras misioneras y así como el viejo saqueo el amor cambiará la lujosa vida de oro por una de cobre sencilla y duradera me parece a mí que nuestro último énfasis debe ser que en ambos textos Pablo quiere que abracemos la vida eterna y que no la perdamos Pablo nunca pierde tiempo en lo que no es esencial él vive a un paso de la eternidad por eso él ve todo tan claro él se para como el portero de Dios y nos trata como piadosos hedonistas cristianos tú quieres la vida que es en verdad tú no quieres ruina y destrucción y tortura en tu corazón tú si quieres toda la ganancia que hay en la piedad entonces usa la moneda del hedonismo cristiano sabiamente no desees ser rico sino contenta de contener las simples necesidades de la vida pon tu esperanza completamente en Dios cuídate del orgullo y deja que el gozo de Dios sobreabunde con riquezas de liberaridad para los perdidos y para los necesitados del mundo el matrimonio la matriz del hedonismo cristiano Efesios capítulo 5 verso 21 al 33 sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer así mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido la teología de Pablo acerca del matrimonio comienza con la palabra de Dios la palabra de Dios quien es Jesucristo y la palabra de Dios que es la inspiración del antiguo testamento y porque Dios no es un Dios de confusión su palabra es coherente tiene unidad de modo que cuando Pablo quiere entender el matrimonio él va a la palabra de Dios a Jesús y las escrituras cuando él une a Cristo y la escritura para oír la palabra de Dios acerca del matrimonio lo que él escucha es un misterio profundo con implicaciones prácticas muy intensas y lo que desearía hacer con usted esta mañana es explorar este misterio y aplicar dos de sus implicaciones prácticas a nuestras vidas Efesios capítulo 5 verso 31 es una cita de Génesis 2 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne luego Pablo agrega en el verso 23 grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia Pablo sabía algo de Cristo y su iglesia que le llevó a ver en Génesis 2 24 un misterio en el matrimonio volvamos a Génesis 2 24 y veamos más de cerca el contexto de este verso y su conexión con la creación según Génesis 2 Dios creó a Adán primero y lo puso solo en el jardín luego en el verso 18 el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él yo no creo que esto es un indicio de la comunión de Adán con Dios ni tampoco es una pista de que el jardín era muy duro de cuidar el punto es que Dios hizo Adán para ser un ente sociable Dios no nos creó para hacer sacos de su misericordia sino conductos de su misericordia ningún hombre está completo a menos que esté conduciendo la gracia como la electricidad entre Dios y otra persona los solteros no deben concluir que esto solo es posible en el matrimonio debe haber otra persona no un animal por esto en Génesis capítulo 2 verso 19 al 20 Dios dio pareja a los animales frente a Adán para mostrarle que los animales nunca serían una ayuda idónea para él o los animales ayudan mucho pero solo una persona puede ser coheredera de la gracia de la vida como dice primera de Pedro capítulo 1 verso 4 al 7 solo una persona puede recibir y apreciar y disfrutar la gracia los animales no lo harán hay una diferencia infinita entre compartir las luces nórdicas con la persona que amas que con un perro por eso de acuerdo al verso 21 entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre habiendo mostrado al hombre que ningún animal podía ser su ayuda Dios hizo otro humano de su propia carne y hueso para que fuera con él y a la vez diferente de él él no creó otro hombre Dios creó una mujer y Adán reconoció en ella la perfecta pareja para él diferente de los animales esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomado creando una persona como Adán pero diferente de Adán Dios proveyó la posibilidad de una unidad profunda que de lo contrario hubiese sido imposible hay un tipo diferente de unidad que se disfruta en la unión de partes complementarias que la que se disfruta uniendo dos cosas iguales cuando todos cantamos aquí la misma línea de melodía es llamado unísono que significa un sonido pero cuando unimos diversas líneas de soprano contra alto tenor y bajo le llamamos armonía y todo el que tiene un buen oído sabe que algo más profundo en nosotros es tocado por una gran armonía que por un unísono de modo que Dios hizo una mujer y no otro hombre él creó la heterosexualidad no la homosexualidad la primera institución de Dios fue el matrimonio no la fraternidad noten la conexión entre los versos 23 y 24 señalados por la palabra por tanto en el verso 24 en el verso 23 el enfoque se encuentra en dos cosas objetivamente en el hecho de que la mujer es parte y en carne y hueso del hombre y subjetivamente en el gozo que Adán experimenta al ser presentado a la mujer él dijo esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne partiendo de estas dos cosas el escritor hace una inferencia sobre el matrimonio en el verso 24 él dice por tanto dejará dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne en otras palabras en el principio Dios hizo la mujer del hombre como carne de su carne y hueso de sus huesos y entonces la trajo al hombre para que descubriera en comunión viva lo que significa ser una sola carne entonces el verso 24 muestra la lección de que el matrimonio es simplemente esto un hombre dejando a padre y madre porque Dios le ha dado una unión con esa mujer y no otra y descubrir la experiencia de ser una sola carne eso fue lo que Pablo vio cuando buscó la palabra de Dios en las escrituras pero Pablo conocía otra palabra de Dios él conocía Jesucristo él lo conocía profunda e íntimamente él había aprendido de Jesús que la iglesia es el cuerpo de Cristo como dice Efesios 1 23 por la fe una persona es unida a Jesucristo y a los otros creyentes de modos que todos somos uno en Cristo Jesús como dice Gálatas 3 28 los creyentes en Cristo son el cuerpo de Cristo somos el organismo a través del cual él manifiesta su vida y en el cual su espíritu mora al conocer esto acerca de la relación entre Cristo y su iglesia Pablo ve un paralelo aquí con el matrimonio él ve que el marido y la mujer se convierten en una sola carne de acuerdo con el capítulo 2 verso 24 y que Cristo y la iglesia se convierten en un solo cuerpo de modo que él dice a la iglesia en 2 Corintios capítulo 2 verso 11 porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo él ve a Cristo como el esposo a la iglesia como a la esposa y su conversión como un acto de desposamiento que él le ha ayudado a llevar a cabo la presentación de la novia a su esposa sucederá probablemente en la segunda venida de Cristo eso también es escrito en Efesios capítulo 5 verso 22 de modo que parece que Pablo usa la relación del matrimonio humano aprendida en Génesis 2 para describir y explicar la relación entre Cristo y la iglesia pero cuando lo decimos de esa manera algo muy importante queda desapercibido esto nos lleva otra vez a donde comenzamos en Efesios capítulo 5 verso 32 después de citar Génesis 2 24 sobre hombre y la mujer convirtiéndose en una sola carne Pablo dice grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia el matrimonio es un misterio hay más aquí de lo que nuestros ojos pueden ver que es pienso que es esto Dios no creó la unión de Cristo y de la iglesia después del patrón del matrimonio humano es justo lo inverso creó el matrimonio humano según el patrón de la relación de Cristo y su pueblo el misterio de Génesis 2 24 es que el matrimonio que describe es una parábola o símbolo de la relación de Cristo y su pueblo Dios no hace las cosas por casualidad todo tiene un propósito y significado cuando Dios se dispuso a crear el hombre y la mujer y ordenar la unión del matrimonio él no tiró dados o eligió el palito más largo o tiró una moneda él hizo el patrón del matrimonio con propósito a partir de la relación entre su hijo y la iglesia la cual él planeó desde la eternidad por tanto el matrimonio es un misterio contiene y conlleva un significado mucho mayor que el que se puede ver en el exterior lo que Dios ha unido en matrimonio debe ser un reflejo de la unión entre el hijo de Dios y su novia la iglesia aquellos de nosotros que estamos casados necesitamos sopesar una y otra vez cuán misterioso y maravilloso es que Dios nos ha dado el privilegio de reflejar realidades divinas estupendas infinitamente mayores y mucho más maravillosas que nosotros mismos ahora la pregunta es esta ¿cuáles son algunas de las implicaciones prácticas de este misterio del matrimonio? yo mencionaré las dos que parecen dominar el pasaje en Efesios uno es que los esposos y esposas deben conscientemente imitar la relación que Dios diseñó para Cristo y su iglesia y la otra es que en el matrimonio cada parte debe perseguir su propio gozo en el gozo del otro esto es el matrimonio debe ser una base del hedonismo cristiano entonces ¿qué patrón hizo Dios intencionalmente para los esposos y las esposas cuando ordenó el matrimonio como una parábola o imagen misteriosa entre la relación entre Cristo y la iglesia? Pablo menciona dos cosas una a la esposa y una a la esposa a la esposa le dicen los versículos 22 y 24 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo de acuerdo al patrón divino las casadas deben tomar su rol especial del propósito de la iglesia como la iglesia se somete a Cristo así las casadas deben someterse a sus maridos la iglesia se somete a Cristo como su cabeza el verso 23 dice el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia liderazgo implica al menos dos cosas Cristo es el suplidor o salvador y Cristo es la autoridad o líder cabeza es usada dos veces más en Efesios Efesios 4 15 y 16 ilustra la cabeza como el suplidor y Efesios 1 del 20 al 23 ilustra la cabeza como autoridad sino que siguiendo la verdad en amor dice el apóstol crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la cabeza es la meta para la cual crecemos y el recurso que permite el crecimiento ahora consideren Efesios 1 20 al 23 dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo cuando Dios levantó a Cristo de los muertos él lo hizo cabeza en el sentido de que le dio el poder y la autoridad sobre toda otra ley y autoridad sobre todo poder y dominio por tanto del contexto de Efesios el liderazgo del marido implica que de acuerdo a sus posibilidades él debe aceptar la mayor responsabilidad de suplir las necesidades de su esposa incluyendo las necesidades materiales pero también protección y cuidado y él debe aceptar la mayor responsabilidad de autoridad y liderazgo en la familia entonces cuando dice el verso 24 así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a su marido en todo el significado básico de la sumisión es esta reconocer y honrar la mayor responsabilidad del marido de suplir tu protección y sostenimiento estar dispuesta a ceder a su autoridad en Cristo y estar inclinada a seguir su liderazgo la razón por la cual digo que la sumisión es una disposición a ceder y una inclinación a seguir es porque la pequeña frase como al Señor limita el rango de la sumisión ninguna esposa debe reemplazar la autoridad de Cristo por la autoridad del marido ella no puede ceder o seguir a su marido en pecado pero aun cuando la esposa cristiana puede estar firme con Cristo en contra de la voluntad pecaminosa de su marido ella puede tener un espíritu de sumisión ella puede mostrar por su actitud y conducta que a ella no le gusta resistir a su voluntad y que ella anhela para él que él abandone el pecado y que la guía en justicia de tal manera que su disposición a honrarlo como cabeza puede nuevamente producir armonía de modo que en esta parábola misteriosa del matrimonio la mujer debe tomar su rol especial a partir del propósito de Dios para con la iglesia en su relación con Cristo en el verso 25 el apóstol habla a los maridos dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella si el esposo es la cabeza de la mujer como dice el verso 23 que sea bien claro para todos los esposos que esto significa primordialmente ejercer liderazgo con un amor dispuesto a morir para darle vida a ella como Jesús dice en Lucas 22 26 el que dirige sea como el que sirve el esposo que se sienta frente al televisor y da órdenes a su mujer como a una esclava ha abandonado a Cristo para seguir a Archie Bunker Cristo tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos si tú quieres ser un esposo cristiano imita a Cristo y no hallaba el Jot el personaje de las guerras de las galaxias es cierto que el verso 21 pone esta sección completa bajo el título de su misión mutua dice someteos unos a otros en el temor de Dios pero no está garantizado el inferir de este verso que la manera que Cristo se somete a la iglesia y la manera que la iglesia se somete a Cristo es lo mismo la iglesia se somete a Cristo por una disposición de seguir su liderazgo Cristo se somete a la iglesia por la disposición de ejercer su liderazgo en servicio humilde hacia la iglesia cuando Cristo dijo el que dirige sea como el que sirve él no quiso significar que el líder dejara de ser líder aun cuando él estaba de rodillas lavando los pies de sus discípulos ninguno dudó de quien era el líder ni tampoco ningún esposo cristiano debiera evadir su responsabilidad debajo de Dios de proveer una visión moral y liderazgo espiritual como un siervo humilde de su esposa y familia en resumen entonces la primera implicación del misterio del matrimonio como un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia es que las esposas deben tomar su rol especial de la iglesia y los esposos deben tomar su rol especial de Cristo y donde quiera que encuentre un matrimonio como ese usted encontrará dos de las personas más felices en este mundo porque sus vidas conforme a la palabra de Dios en las escrituras y la palabra de Dios en Jesucristo una implicación práctica final de este misterio del matrimonio un marido y esposa deben perseguir su propio gozo en el gozo mutuo hay escasamente en la Biblia un pasaje más hedonista que Efesios capítulo 5 verso 25 al 30 este texto muestra claramente que la razón por la cual hay tanta miseria en los matrimonios no es que los maridos y las esposas están buscando su propio placer sino que no están buscando en el placer de sus parejas pero este texto nos manda hacer justo eso porque Cristo hace justo eso primero noten el ejemplo de Cristo en los versículos 25 al 27 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella porque él lo hizo para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra porque la limpió a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Cristo murió por la iglesia para presentarse a sí mismo una novia hermosa él sufrió la cruz por el gozo del matrimonio que estaba puesto delante de él pero cuál es el gozo final de la iglesia no es el ser presentada como una novia al Cristo soberano de modo que Cristo buscó su propio gozo en el gozo de la iglesia por tanto el ejemplo que Cristo pone para los esposos es buscar el gozo en el gozo de sus esposas el verso 28 hace esta aplicación explícita dice así así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida Pablo reconoce una de las piedras angulares del hedonismo cristiano nadie aborreció jamás a su propia carne aun aquellos que cometen suicidio lo hacen para escapar de la miseria por naturaleza nos amamos a nosotros mismos esto es hacemos lo que pensamos en el momento nos hará más felices y Pablo no construye una presa contra el río del hedonismo él construye un canal para él él dice maridos y esposas reconozcan que en el matrimonio se han convertido en una sola carne por tanto si vives para tu placer privado a expensa de tu pareja estás viviendo en contra tuya y destruyendo tu gozo más grande pero si te dedicas con todo tu corazón al gozo santo de tu pareja estarás también viviendo para tu gozo y haciendo un matrimonio según la imagen de Cristo y su iglesia a pesar de que mi testimonio personal no puede agregar ningún peso a la palabra de Dios yo quiero dar mi testimonio de todas formas yo descubrí el hedonismo cristiano el mismo año que me casé en el 1968 por 15 años Noel y yo en obediencia a Cristo hemos perseguido tan apasionadamente como podemos los gozos más profundos y duraderos todo esto en imperfección todo también con un corazón dividido en algunos momentos hemos vigilado nuestro propio gozo como un cazador en el gozo mutuo y podemos testificar juntos allí es donde se encuentra el premio la oración el poder del hedonismo cristiano Juan capítulo 16 verso 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo en ocasiones se hace la siguiente pregunta hedonistas cristianos ¿estás deseoso de ser condenado para la gloria de Dios? esto es ¿estás dispuesto a abandonar todo gozo si al hacerlo Dios fuese más glorificado? el punto de la pregunta es colgar al hedonista cristiano un cuerno u otro de un dilema si decimos no no estamos dispuestos de ser malditos por la gloria de Dios entonces parece que colocamos nuestra felicidad por encima de la gloria de Dios si por el otro lado decimos sí estamos deseosos de ser condenados por la gloria de Dios entonces cesaríamos de ser hedonistas cristianos porque hemos dejado de buscar el gozo pero este ataque sobre el hedonismo cristiano falla porque la pregunta que se postula asume dos cosas que no son ciertas una sobre el infierno y la otra sobre Dios cuando el crítico pregunta ¿estás dispuesto a ir al infierno para la gloria de Dios? no percibe que si contestamos sí a su pregunta significa que nuestro más profundo anhelo es ver a Dios glorificado a través de la vida y la muerte entonces si tuviéramos que ir al infierno para que Dios fuese glorificado el infierno sería el camino para satisfacer nuestro más profundo anhelo pero entonces el infierno no sería más infierno bíblicamente el infierno es una total irreversible y completa miseria donde no hay satisfacción alguna por tanto la pregunta del crítico está construida sobre una suposición no bíblica sobre el infierno por igual se basa también en una suposición no bíblica sobre Dios la pregunta asume que Dios condenaría a una persona que está dispuesta a ser condenada por causa de la gloria de Dios pero esta suposición es enteramente no bíblica el compromiso recto de Dios de mantener el valor de su gloria significa que él a sí mismo mantendrá aquellos que la valoran por sobre todas las cosas el Dios de la Biblia no puede condenar una persona que ama su gloria lo suficiente como para ser condenado y así la pregunta ¿estás deseoso de ser condenado por la gloria de Dios? es una ofensa contra la rectitud de Dios nos obliga a considerar una posibilidad donde Dios sería injusto si la realizara no debiera ni siquiera formularse tal pregunta porque la visión que presupone del infierno y de Dios es contraria a la revelación bíblica además de eso el hedonismo cristiano no es realmente el enemigo que el crítico persigue persigue personas que ponen su interés antes que el interés de Dios y que colocan su felicidad por encima de la gloria de Dios pero el hedonismo cristiano enfáticamente no hace eso con seguridad los hedonistas cristianos perseguimos nuestro interés y felicidad con todas nuestras fuerzas pero hemos aprendido de la Biblia que el interés de Dios es magnificar su gloria al derramar su misericordia en nosotros por tanto la búsqueda real de nuestro interés y verdadera felicidad no está nunca por encima del de Dios sino siempre en Dios la más preciosa verdad de la Biblia es que el mayor interés de Dios es glorificar el caudal de su gracia haciendo los pecadores felices en él cuando nos humillamos como niños pequeños y dejamos todo aire de autosuficiencia y corremos alegremente hacia el gozo del abrazo de nuestro Padre la gloria de su gracia es magnificada y el anhelo de nuestra alma es satisfecho es en la sabiduría y por la gracia de Dios nuestro interés y su gloria son uno los hedonistas cristianos no son idólatras cuando persiguen ambas cosas unidas una de las más claras demostraciones de que la búsqueda de nuestro gozo y la búsqueda de la gloria de Dios están supuestas a ser una misma es la enseñanza de Jesús en oración en el Evangelio de Juan las dos frases claves son Juan 14 13 y Juan 16 24 una muestra que la oración es la búsqueda de la gloria de Dios la otra muestra que la oración es la búsqueda de nuestro gozo en Juan 14 13 Jesús dice y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo en Juan 16 24 dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo el propósito final del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre y el hecho principal del hombre por el cual se preserva la unidad de estas dos metas es la oración así pues los hedonistas cristianos que procuran en la gloria de Dios que su propio gozo sea completo serán sobre todo personas de oración así como un venado sediento se agacha a beber del arroyo la postura característica del hedonista cristiano es sobre sus rodillas si somos iguales el cambio de paso durante el verano pasado y la repentina explosión de actividad de este otoño han probablemente lastimado bastante la disciplina de su vida de oración quizás todo lo que necesitan es que alguien les recuerde su importancia y estarán de vuelta en el feliz camino de levantarse temprano o de la meditación a mediodía o la oración tarde en la noche necesitamos puntos a través del año en que tomamos nuestras cargas y reajustamos nuestra ruta espero que el día de hoy sea uno de esos puntos en su vida de oración veamos más de cerca la oración como la búsqueda de la gloria de Dios y la oración como la búsqueda de nuestro gozo en ese orden en Juan capítulo 14 verso 13 Jesús dice todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo supón que estás totalmente paralizado y no puedes hacer nada por ti mismo excepto hablar y supón que un amigo fuerte y confiable prometió vivir contigo y hacer todo aquello que necesites ¿cómo glorificarías a tu amigo si un extraño viniera a verte? ¿podrías decir amigo por favor levántame y pon una almohada detrás de mí para que pueda ver a mi huésped? ¿y podrías ponerme los lentes también por favor? tu visitante entendería al oírte que estás desvalido y que tu amigo es fuerte y amable glorificas a tu amigo al necesitarle y pedirle ayuda y contar con él en Juan 15 verso 5 Jesús dice yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer así que realmente estamos paralizados sin Cristo no somos capaces de hacer nada bueno como dice Romano 7 18 pero Dios desea que llevemos fruto que amemos personas hacia el reino así que promete hacer por nosotros como un amigo fuerte y confiable lo que no podemos hacer por nosotros mismos y como lo glorificamos Jesús nos responde en Juan 15 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho oramos pedimos a Dios que haga por nosotros a través de Cristo lo que no podemos hacer por nosotros mismos dar y llevar fruto entonces el verso 8 muestra el resultado que buscamos en esto es glorificado mi padre en que deis mucho fruto la pregunta entonces es esta cómo es glorificado Dios mediante la oración la oración es admitir abiertamente que sin Cristo nada podemos hacer la oración es apartarnos de nosotros mismos a Dios en la confianza de que Él proveerá la ayuda que necesitamos la oración nos humilla cual necesitados y exalta a Dios como acaudalado otro texto en Juan que muestra cómo la oración glorifica a Dios es Juan capítulo 4 verso 9 al 10 Jesús le había pedido a una mujer un vaso de agua la mujer samaritana le dijo cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos respondió Jesús y le dijo si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva si fueras un marinero severamente afectado por un escorbuto si fueras un marinero severamente afectado por el escorbuto y un muy generoso hombre viniera a bordo de tu barco con sus bolsillos rebosantes de vitamina C y te pidiera una rodaja de naranja quizás se la dieras pero si tú supieras que él es generoso y que lleva consigo todo lo que necesites para ser curado cambiarían los papeles tú le pedirías ayuda a él Jesús le dice a la samaritana si tú conocieras el don de Dios y quién soy yo tú orarías a mí hay una correlación directa entre no conocer bien a Jesús y no pedir mucho de él falla en nuestra vida de oración es generalmente falla en conocer a Jesús si supieras quién habla contigo tú pedirías un cristiano que no ora es como un conductor de autobús tratando de empujar su vehículo fuera de una grieta por sí solo porque él no sabe que Superman está en el autobús si supieras le pedirías un cristiano que no ora es como tener las paredes de tu cuarto cubiertas con certificados de regalo en una tienda lujosa pero siempre comprar en la subasta de trapos porque tú no sabes leer si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla tú pedirías tú orarías y la implicación es que aquellos que piden cristianos que invierten su tiempo en la oración lo hacen porque ven que Dios es un grandioso dador y que Cristo es sabio misericordioso y poderoso por sobre toda medida por tanto sus oraciones glorifican a Cristo honran al Padre el principal fin del hombre es glorificar a Dios así pues cuando nos convertimos en lo que Dios creó para ser nos convertimos en personas de oración pero el principal fin del hombre es también disfrutar de Dios por siempre y esto nos lleva de vuelta Juan 16 24 dice Juan capítulo 16 verso 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo ¿no es esta una invitación al hedonismo cristiano? procuren la plenitud de su gozo oren de esta palabra sagrada y de la experiencia nosotros inferimos una regla simple entre cristianos profesantes la falta de oración siempre producirá falta de gozo ¿por qué? porque una profunda vida de oración lleva a plenitud del gozo pero una vida superficial de oración produce descontento Jesús da al menos dos razones una de ellas se halla en Juan 16 verso 20 al 22 Jesús advierte a sus discípulos que sufrirán en su muerte pero se regocijarán nuevamente en su resurrección dice el texto en verdad en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis pero el mundo se alegrará estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo ¿cuál es la fuente del gozo en los discípulos? respuesta la presencia de Jesús yo os volveré otra vez y vuestro corazón se alegrará ningún cristiano tendrá plenitud de gozo sin una comunión vital con Jesucristo el conocer sobre él no será suficiente y trabajar para él tampoco debemos tener una comunión personal vital con él de otra manera el cristianismo se volverá una carga sin gozo en su primera carta Juan escribió primera de Juan capítulo 1 verso 3 y 4 y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo la comunión con Jesús compartida con otros es esencial para la plenitud del gozo la primera razón de por qué la oración lleva a la plenitud del gozo es que la oración es el nervio central de nuestra comunión con Jesús Él no está aquí físicamente para que le veamos pero en oración hablamos con Él como si Él estuviera aquí y en la quietud de esos momentos sacros escuchamos sus pensamientos y vertimos en Él nuestros anhelos quizás Juan capítulo 15 verso 7 es el mejor resumen de esta comunión bipartita dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho cuando las palabras de Jesús permanecen en nuestra mente oímos aún los pensamientos del Cristo vivo pues es el mismo ayer hoy por los siglos y del profundo escuchar del corazón viene el lenguaje de oración como un incienso dulce frente al trono de Dios una vida de oración lleva plenitud de gozo porque la oración es el nervio central de nuestra vital comunión con Jesús la otra razón por la que la oración produce plenitud de gozo es que la oración provee el poder para hacer lo que amamos hacer pero que no hacemos sin la ayuda de Dios el texto dice pedid y recibirán para que su gozo sea completo la comunión con Jesús es esencial para el gozo pero hay algo implícito que nos impele a compartirlo con otros un cristiano no puede ser feliz y mezquino porque es más bendito dar que recibir así la segunda razón por la que una vida de oración lleva plenitud de gozo es que nos da el poder de amar sin la bomba del amor se seca es porque la tubería de la oración no es lo suficientemente profunda en resumen la Biblia enseña claramente que la meta de todo lo que hacemos debe ser glorificar a Dios pero así mismo enseña que en todo lo que hacemos hemos de buscar la plenitud de nuestro gozo algunos teólogos han tratado de forzar la separación de estas dos búsquedas haciéndose preguntas como ¿estás dispuesto a ser condenado por la gloria de Dios? pero la Biblia no nos obliga a elegir entre la gloria de Dios y nuestro gozo de hecho nos prohíbe elegir y lo que hemos visto del evangelio de Juan es que la oración quizás más claramente que cualquier otra cosa personifica la unidad de estas dos búsquedas la oración busca el gozo en la comunión con Jesús y en el poder de compartir su vida con otros y la oración procura la gloria de Dios al tratarlo como la reserva de toda esperanza en la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios nuestra bancarrota y su botín nuestra miseria y su misericordia así pues la oración exalta grandemente y glorifica a Dios precisamente al procurar todo lo que deseamos en Él y no en nosotros mismos pedid y recibiréis que el Padre sea glorificado en el Hijo para que vuestro gozo sea completo cierro con una seria exhortación a menos que esté muy equivocado una de las principales razones por la que muchos de los hijos de Dios no tienen una vida de oración significativa no es tanto porque no lo deseemos sino porque no lo planificamos si queremos tomar unas vacaciones de cuatro semanas no te despiertas una mañana del verano y dices hey vámonos hoy no tienes nada listo no sabrías donde ir nada ha sido planificado pero así es como muchos tratamos la oración nos levantamos un día y nos damos cuenta que ciertos tiempos de oración significativo deben ser parte de nuestras vidas pero nada está listo nunca no sabemos donde ir nada ha sido planificado no hay tiempo no hay lugar no hay procedimiento y sabes tan bien como yo que lo opuesto de planificar no es una ola de experiencias profundas y espontáneas de oración lo opuesto lo opuesto de planificar es la grieta si no planificas vacaciones probablemente te quedes en casa y veas televisión el flujo natural no planificado de vida espiritual se hunde hasta el más bajo nivel de vitalidad hay una carrera que correr y una batalla que librar si quieres una renovación de tu vida de oración debes planificar tenerla mi sencilla exhortación es la siguiente te urjo a que tomes diez minutos esta tarde para pensar tus prioridades y como entra la oración en ellas haz nuevas resoluciones prueba alguna nueva aventura con Dios fija un tiempo fija un lugar escoge una porción de las escrituras como guía todos necesitamos correcciones a medio camino haz hoy un gran día de volver a la oración para la gloria de Dios y la plenitud de tu gozo amén salmos 19 versículo 7 al 11 la biblia ignición del hedonismo cristiano la ley del señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del señor es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos del señor son rectos que alegran el corazón el mandamiento del señor es puro que alumbra los ojos el temor del señor es limpio que permanece para siempre los juicios del señor son verdaderos todos ellos justos deseables más que el oro sí más que mucho oro fino más que dulces que la miel y que el destilar del panal además tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos hay gran recompensa el hedonismo cristiano es muy consciente de que cada día con Jesús no es más dulce que el anterior algunos días con Jesús nuestra disposición es tan amarga como los nísperos verdes en Jesús algunos días estamos tan tristes que sentimos que nuestro corazón se quiebra en pedazos en Jesús algunos días el miedo nos convierte en nudo de nerviosismo con Jesús algunos días estamos tan deprimidos y desalentados que entre la cochera y la casa solo nos queda sentarse sobre la hierba y llorar cada día con Jesús no es más dulce que el anterior lo sabemos por experiencia y por las escrituras porque el texto dice aquí en el salmo 19 verso 7 la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma si cada día con Jesús fuera más dulce que el anterior no necesitaríamos ser restaurados la razón por la que David alabó a Dios con las palabras junto a aguas de reposo me conduce él restaura mi alma es porque tuvo días malos hubo días cuando su alma necesitó ser restaurada es la misma frase usada en el salmo 19 7 la ley del Señor es perfecta que restaura el alma la vida cristiana normal es un proceso repetido de restauración y renovación nuestro gozo no es estático fluctúa con la vida real es tan vulnerable a los ataques de Satanás como lo es un recinto de la marina libanesa un terrorista suicida cuando Pablo escribe en 2 Corintios 1 24 cuando dice no que nos enseñoremos de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo debiéramos enfatizarlo de esta manera trabajamos junto contigo para tu gozo la preservación de nuestro gozo en Dios requiere trabajo es una lucha nuestro adversario el diablo anda como león rugiente y tiene apetito insaciable para destruir una sola cosa el gozo de la fe pero el Espíritu Santo nos ha dado un escudo llamado fe y una espada llamada palabra de Dios y un poder llamado oración para defender y extender nuestro gozo o usando otra imagen cuando Satanás gruñe y resopla y trata de apagar la llama de nuestro gozo tienes una fuente infinita de encendido en la palabra de Dios y aun cuando haya días donde sintamos que cada trozo de nuestra alma está frío si nos arrastramos hacia la palabra de Dios y clamamos por oídos para oír las frías cenizas se levantarán y la pequeña chispa de vida se avivará porque la ley del Señor es perfecta que restaura el alma la Biblia entonces la emisión del hedonismo cristiano mi propósito esta mañana es motivarnos a vestirnos con la espada del Espíritu la palabra de Dios y esgrimirla para preservación de nuestro gozo en Dios hay tres peldaños que necesitamos subir juntos en primer lugar necesitamos conocer por qué aceptamos la Biblia como la palabra de Dios casi todas las personas del mundo estarán de acuerdo en que si el Dios único y verdadero ha hablado entonces no habrá felicidad duradera para los que ignoran su palabra pero muy pocas personas creen realmente que la Biblia es la palabra del Dios vivo ni tampoco creerían sin tener suficientes razones en segundo lugar necesitamos ejemplos que nos animen al ver cómo la Biblia enciende y preserva nuestro gozo y finalmente necesitamos escuchar retos prácticos de cómo renovar nuestra meditación diaria de la palabra de Dios y ceñir esa espada tan cerca alrededor de nuestra cintura de modo que nunca estemos sin ella por la limitación de tiempo que tenemos quizás la mejor manera de dar el primer paso sea compartir el por qué yo acepto la Biblia como la palabra de Dios el fundamento de mi confianza es Jesucristo no es necesario creer primero que la Biblia es infalible para saber que presenta una persona histórica de cualidades incomparables la posibilidad de que el Jesús histórico fuera un actor consumado un lonático es para mí tan remota que me inclino a confesar que él es verdadero sus argumentos no son la propaganda de un impostor o la presunción de un equisofrénico él habla con autoridad él perdona el pecado él sana enfermos saca fuera demonios penetra los corazones de sus oponentes ama a sus enemigos muere por los pecadores y deja atrás una tumba vacía no porque cegara los ojos del mundo sino porque él es el hijo de Dios que vive para siempre y que vino a salvar al mundo él ha ganado mi confianza a través de sus palabras y a través de sus obras de Jesús me muevo hacia atrás al antiguo testamento y hacia adelante al nuevo testamento los cuatro evangelios presentan evidencias distintas de que Jesús consideró al antiguo testamento como la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 verso 17 Jesús dice que no vino a abolir sino a cumplir la ley a los profetas y en Mateo 22 verso 29 él dice que los saduceos yerran porque no conocen las escrituras en Marcos capítulo 7 verso 8 y 9 Jesús contrasta tradiciones de hombres con los mandamientos de Dios en el antiguo testamento y en Lucas 24 44 dice a los discípulos que todo lo escrito sobre él en la ley de Moisés los profetas y los salmos ha de ser cumplido y en Juan 10 35 simplemente dice la escritura no puede ser quebrantada por lo tanto yo leo el antiguo testamento como la palabra de Dios porque Jesús lo hizo así pero Jesús no se quedó en la tierra para autorizar el nuevo testamento mi confianza en el nuevo testamento como la palabra de Dios descansa en un grupo de observaciones que en conjunto proveen una razonable fuente de confianza por ejemplo Jesús escogió 12 apóstoles como sus autorizados representantes al fundar la iglesia les prometió al final de su vida que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho como dice Juan capítulo 14 verso 26 y Juan 16 versículo 13 luego el apóstol Pablo cuya conversión asombrosa de una vida homicida de cristianos a una vida dedicada a ser cristianos demanda una explicación especial explica que él y los otros apóstoles han sido comisionados por el Cristo resucitado para predicar no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino las que enseña el espíritu primera los corintios capítulo 2 verso 13 la predicción de Cristo se cumple por medio de esa inspiración otro ejemplo lo encontramos en Pedro Pedro confirma en segunda de Pedro 3 16 cuando pone los escritos de Pablo en la misma categoría de los escritos inspirados del antiguo testamento como segunda de Pedro capítulo 1 verso 21 todos los escritos del nuevo testamento provienen de aquellos primeros días de revelaciones especiales prometidas y fueron escritos por los apóstoles y asociados cercanos otro ejemplo es el mensaje de estos libros tiene sello de verdad porque guarda sentido independientemente de su realidad el mensaje sobre la santidad de dios y nuestra culpa por un lado y por el otro la muerte de cristo y su resurrección como nuestra única esperanza este mensaje encaja en la realidad que vemos y la esperanza que anhelamos y no vemos finalmente como declara el catecismo bautista la biblia se evidencia a sí misma como la palabra de dios por medio de su poder para convertir pecadores y edificar a los santos por estas razones cuando leo el antiguo o el nuevo testamento los leo como palabra de dios dios no es silente en mi vida él es incómodamente vocal y preciso acerca de todo tipo de cosas veo como un singular acto de su gracia de su parte el hecho de que haya determinado que el trabajo de mi vida sea entender su palabra y enseñarla a su iglesia cuando la biblia habla dios habla significa que las cosas dichas sobre la palabra de dios en la biblia se aplican a la biblia y me he sentido muy abrumado al preparar este mensaje por todas las cosas que la biblia dice sobre el valor de la palabra de dios que tesoro tenemos en las mismas palabras de dios el salmos 19 10 dice deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce es más que la miel que destila del panal esto nos lleva al segundo escalón de esta mañana algunos ejemplos de cómo la biblia posee tanto valor para nosotros la pregunta es por qué meditar en las santas escrituras produce o es una vida de gozo la mayoría de los particulares que quiero darles puede que pronto sean olvidados pero espero que el impacto total del valor de la biblia te haga leerla con más regularidad más profundidad y más goza considera estos beneficios en deuteronomio capítulo 32 verso 46 y 47 Moisés dice aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley porque no es cosa vana es vuestra vida la biblia no es algo trivial es asunto de vida o muerte si tratas la palabra de dios como trivialidad pierdes derecho de vida nuestra vida física depende de la palabra de dios porque por su palabra fuimos creado como dice el salmo 33 9 y hebreos 11 3 y él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder hebreos 1 3 nuestra vida espiritual comienza con la palabra de dios santiago 1 18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad siendo renacidos por la palabra de dios que vive y permanece para siempre como dice primera de pedro 1 23 y no sólo empezamos a vivir por la palabra de dios sino que continuamos vivos por la palabra de dios no sólo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios como dice mateo capítulo 4 verso 4 y de 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 8 verso 3 la palabra de dios crea y sostiene nuestra vida física y nuestra vida espiritual personal renace y vive por la palabra de dios luego entonces la biblia no es un asunto trivial es tu vida la palabra de cristo engendra y sostiene vida porque engendra y sostiene fe dice juan capítulo 20 verso 31 pero estas cosas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre romanos capítulo 10 verso 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios la fe que inicia nuestra vida en cristo y la fe por la que continuamos viviendo provienen de oír la palabra de dios si la fe es de importancia eterna para nuestra vida diaria así también la biblia en ocasiones fe y esperanza se usan como sinónimos en las escrituras hebreos hebreos 11 1 dice la fe es la certeza de lo que se espera sin esta fe para el futuro nos desalentamos y nos deprimimos y nuestro gozo se desinfla fe es absolutamente esencial para el gozo del cristiano como dice romanos 15 13 y como mantenemos la esperanza el salmista lo pone así dice el salmo 78 verso 5 al 7 él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos a fin de que pongan en dios su confianza pablo escribe muy claro en romanos 15 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza la biblia entera tiene este propósito y este poder crear esperanza en los corazones del pueblo de dios otro elemento esencial de la vida es la libertad ninguno de nosotros sería feliz si no fuésemos libres de lo que odiamos y libres para lo que amamos y donde encontramos esa libertad el salmo 119 verso 45 dice y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos y jesús dice en juan capítulo 8 verso 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y para que terminemos de entender el punto luego dice en juan capítulo 17 verso 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la palabra de dios es la verdad divina que nos libera del engaño rompe el poder de los placeres falsificados y nos mantiene libres de caer en la estupidez del pecado el salmo 119 verso 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea a mi camino salmo 119 verso 11 dice en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti entonces las promesas de dios son el poder liberador que nos guía la santidad nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo dice segunda de pedro 1 4 y juan 15 verso 3 libertad guía semejanza a dios todas 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 estas cosas vienen mientras meditamos y confiamos en la palabra de dios las escrituras por supuesto la biblia no responde cada pregunta acerca de la vida cada encrucijada del camino no tiene una fecha cada encrucijada del camino no tiene una flecha bíblica necesitamos sabiduría dentro de nosotros pero eso también es un regalo de la escritura como dice el texto el testimonio de jehová es fiel que hace sabio al sencillo el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos dice el salmo 19 verso 7 al 8 aquellas personas cuyas mentes están saturadas con la palabra de dios y sumisas a sus pensamientos tienen una sabiduría que en la eternidad probará ser superior a toda la sabiduría secular del mundo sin embargo nuestra voluntad torcida y nuestras percepciones imperfectas nos llevan una y otra vez hacia actos necios y situaciones dañinas ese día no es más dulce que el día anterior y necesitamos restauración y necesitamos consuelo a dónde iremos por consuelo podemos seguir al salmista otra vez ella dice él es mi consuelo y mi aflicción porque tu dicho me ha verificado me acordeo Jehová de tus juicios antiguos y yo me consolé dice el salmo 119 verso 50 y verso 52 y cuando nuestros fracasos y aflicciones amenacen nuestra seguridad de fe a dónde vamos a reconstruir nuestra confianza Juan nos invita a acudir a la palabra de Dios dice primera de Juan capítulo 5 verso 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios la Biblia fue escrita para darnos seguridad de vida eterna el objetivo número uno de Satanás es destruir tu gozo en la fe tienes un arma ofensiva la espada del espíritu la palabra de Dios como dice Efesios capítulo 6 verso 17 pero de lo que muchos cristianos no se dan cuenta es que no es posible desenvainar la espada de otro creyente si no te la ciñes tú si la palabra de Dios no permanece en ti en vano tratarás de alcanzarla si no te la ciñes no podrás empuñarla pero si lo haces que poderoso guerrero serás primera de Juan capítulo 2 verso 14 os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno así que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios no es trivial es la fuente de vida de fe de esperanza de libertad es guía sabiduría consuelo seguridad y victoria sobre nuestro enemigo más grande entonces la pregunta es esta hay alguna duda de por qué los más sabios dijeron los mandamientos de Jehová son verdad que alegran el corazón me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación por heredad he tomado tus testimonios para siempre si son el gozo de mi corazón jeremías 15 16 dice fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí pero hemos de perseguir este gozo como hedonistas cristianos hemos de tirar el encendido de la palabra de dios en el fuego del gozo se supone que persigamos nuestro placer al meditar en la palabra de cristo ciertamente que sí porque el mismo señor os ha dicho estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido como dice juan capítulo 15 verso 11 en este domingo de la reforma les imploro a no permitir que la sangre de los mártires sea derramado en vano no permitan que la labor de lutero de melantón de calvino de suinglio sea en vano dios los levantó como instrumentos para liberar las santas escrituras para nosotros despreciamos a dios e insultamos sus santos si tratamos la biblia como algo trivial en nuestra vida martín lutero sabía mejor que cualquier hombre que ha vivido que cada día con jesús no es más dulce que el día anterior y de acuerdo con roland byton lutero escribió estas palabras en el año de su más profunda depresión aunque estén demonios mil prontos a devorarnos no temeremos porque dios sabrá cómo ampararnos aún muestre su vigor satán y su furor dañarnos no podrá pues condenado es ya por la palabra santa amén misiones el grito de la batalla del hedonismo cristiano marcos capítulo 10 verso 17 al 31 cuando salía para seguir su camino vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna y jesús le dijo por qué me llamas bueno nadie es bueno sino sólo uno dios tú sabes los mandamientos no matarás no cometas adulterio no hurtes no des falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre y él le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud jesús mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de dios y los discípulos se asombraron de sus palabras pero jesús respondiendo de nuevo de nuevo les dijo hijos qué difícil es entrar en el reino de dios es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de dios ellos se asombraron aún más diciendo entre sí y quién podrá salvarse mirándolos jesús dijo para los hombres es imposible pero no para dios porque todas las cosas son posibles para dios entonces pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido jesús dijo en verdad os digo no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que nos reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros hoy en día la mayoría de personas no creen en la causa a favor de misiones al extranjero Wolbert Buhlmann un secretario de misiones en Roma representa muchos líderes denominacionales cuando él dice cito en el pasado teníamos la llamada motivación de salvar almas estábamos convencidos que si no bautizábamos grande cantidades de personas irían al infierno ahora gracias a Dios creemos que toda la gente y todas las religiones ya están viviendo en la gracia y en el amor de Dios y serán salvos por la misericordia de Dios termina la cita la hermana Emanuel de Cairo en Egipto dice cito hoy en día ya no hablamos de conversión hablamos de ser amigos mi trabajo es probar que Dios es amor y llevar valentía y valor a esta gente termina la cita la mayoría de personas como estos dos misioneros no se someten a la autoridad de Dios en la Biblia sino que crean su propio Dios según lo que a ellos le gustaría que él dijera y como a ellos le gustaría que él dijera que todos los hombres son salvos sea que escuchen el evangelio de Cristo o no entonces este es el tipo de Dios que ellos crean pero hay que rechazar las enseñanzas esenciales de las escrituras para poder creer en un Dios así escuchen las palabras del Hijo de Dios las cuales les habló al apóstol Pablo cuando le llamó al servicio misionero dice Hechos 26 verso 16 al 18 pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto sino también de aquellas en que me apareceré a ti liberándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados esta comisión que nuestro Señor le dio a Pablo sería vacía y sin sentido si en verdad los ojos de las naciones no necesitan ser abiertos si no necesitan volverse de las tinieblas a la luz y si ellos no necesitan escapar del poder de Satanás para ir a Dios y no tienen necesidad del perdón de pecados que solo se obtiene por la fe en Cristo quien es predicado por los embajadores del Señor Pablo no se entregó como misionero a Asia y Macedonia y Grecia y Roma en España para informar a la gente que ya eran salvos sino para proclamar que la salvación había sido consumada en Jesucristo para todos los que se arrepienten y entregan a él obediencia de fe por eso cuando el mensaje sobre Cristo era rechazado por ejemplo por los judíos de Antioquía él dijo más ya que la rechazáis y no os juzgáis digno de la vida eterna he aquí los volvemos a los gentiles como dice Hechos capítulo 13 verso 46 lo que está en juego en las labores misioneras es la vida eterna la meta es precisamente la conversión a Cristo de cualquier tipo o forma de alianza dice Hechos capítulo 4 verso 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Dios no es injusto nadie será condenado por no creer un mensaje que no hayan escuchado aquellos que nunca han escuchado el evangelio serán condenados por no reconocer la luz del poder y la gracia de Dios en la naturaleza que está presente en sus conciencias pues como dice Romanos capítulo 1 verso 20 y 21 porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido separados de la gracia especial y salvífica de Dios la gente está muerta en el pecado entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios y con dureza de corazón como dice Efesios capítulo 2 verso 1 y Efesios capítulo 4 verso 18 y el medio que Dios ha establecido para la administración de esa gracia salvífica especial es la predicación del evangelio de Jesucristo tengo obligación tanto para los griegos como para los no griegos para los sabios como para los ignorantes así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree del judío primeramente y también del griego como dice Romanos capítulo 1 verso 14 al 16 la noción de que las personas se salvan sin escuchar el evangelio ha causado estragos en los esfuerzos misioneros de denominaciones con orientación liberal entre 1953 y 1980 la presencia misionera de las iglesias protestantes de corriente liberal sufrió un descenso de 9844 a 2813 mientras que la presencia misionera de iglesias protestantes evangélicas las cuales toman más en serio las escrituras ha aumentado en más de un 200% la alianza misionera cristiana con sus 200 mil miembros mantiene 40% más misioneros que la iglesia metodista unida con sus 9.5 millones de miembros hay poder misionero asombroso cuando se cree la palabra de Dios muchos de ustedes están al borde de establecer nuevos compromisos con las misiones algunos un nuevo compromiso para alcanzar gente fronteriza otros por nuevos caminos de educación otros en usos nuevos de tu vocación en una cultura menos saturada por la iglesia otros en nuevo estilo de vida y otros es un nuevo patrón en el dar en el orar y leer quiero empujarte del borde en que te encuentras hoy quiero presentarte la causa de las misiones tan atractiva que no puedas resistir más su magnetismo para el verdadero hedonista cristiano nuestro pasaje contiene por lo menos dos incentivos irresistibles para dejar atrás el hogar por Cristo y su evangelio notemos primero aquí en Marcos capítulo 10 verso 25 al 26 dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios ellos se asombraron aún más diciendo entre en sí y quién podrá salvarse mirándolo Jesús dijo para los hombres es imposible pero no para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios esta es una de las conversaciones misioneras más estimulantes de la Biblia qué misionero no ha contemplado su obra y ha dicho es imposible a lo cual Jesús responde sí para los hombres es imposible ningún hombre puede liberar a otro hombre del poder esclavizante del amor al dinero el joven rico se fue triste porque su esclavitud a las cosas no podía ser quebrantada por el hombre para los hombres es imposible por eso la obra misionera la cual es simplemente librar el corazón humano de la esclavitud a otras alianzas fuera de Cristo es imposible para los hombres para los hombres es imposible pero no para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios aquí se encuentra el incentivo incomparable para el servicio misionero Noel y yo fuimos a Urbana 67 recuerdo con John Alexander director de Intramuros él decía que cuando era joven él pensaba así si la predestinación es cierta nunca seré un misionero luego él agregó pero luego de años en la obra yo digo si la predestinación no es cierta nunca podría ser misionero si Dios no estuviese a cargo de hacer lo que es humanamente imposible la obra misionera no tendría esperanza quien fuera de Dios puede levantar al muerto espiritual y darle oído para el evangelio las grandes doctrinas bíblicas de la elección incondicional y la predestinación para ser hijos y la gracia irresistible en la predicación de Cristo son incentivos poderosos para aventurarse a penetrar culturas musulmanes hindúes o budistas o culturas tribales donde la gente parece ser más dura que clavos de acero contra la predicación del evangelio Jesús dijo en Juan capítulo 10 verso 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz por tanto cuando Pablo entra ciudad tras ciudad en sus viajes misioneros su propósito es claro juntar las ovejas el Señor le dijo a Pablo en una visión cuando él entró a Corinto según hechos capítulo 18 verso 9 al 10 no temas sino habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y cuando Pablo acabó de predicar en la ciudad de Antioquía Lucas describe el resultado así creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna como dice hechos 13 48 los misioneros que van armados con las grandes verdades de la predestinación y la gracia irresistible van con la confianza de que Dios hará por otros hoy lo que él hizo por Lidia dice en hechos 16 14 el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía cuando se refiere a entrar al reino hay dos verdades una es esta para el hombre es imposible y ninguno será salvo pero la otra verdad es esta para Dios todas las cosas son posibles por tanto aquellos que están ordenados para vida eterna estarán atentos al evangelio y creerán y serán salvo David Brainer cuyas publicaciones misioneras y su diario personal probablemente han hecho más para encender el fuego de la causa de las misiones que cualquier otro libro aparte de la Biblia él dijo que él vivió para dos cosas mi propia santificación y la reunión de los elegidos de Dios de modo que el primer incentivo al servicio misionero es el gran consuelo que cuando dejamos nuestro hogar por Cristo y el evangelio las conversiones que buscamos serán el trabajo de Dios de acuerdo a su plan eterno 1 Corintios 3 versos 6 y 7 dice yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios y él lo hará qué grandioso es caminar con Dios hasta un pueblo no alcanzado esclavizado por el pecado y Satanás y oír a Dios decir no temas si no habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad mis ovejas estarán atentas a mi voz el segundo incentivo para convertirse en misionero podemos encontrarlo en Marcos capítulo 10 versos 28 y 30 entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanas o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna esto no significa que si eres misioneros te harás rico en posesiones materiales significa que si eres privado de tu familia terrenal en el servicio de Cristo recibes cien veces más en tu familia espiritual la iglesia pero aún esto debe ser muy limitado que de esos misioneros solitarios que trabajan por años sin ser rodeados por ciento de hermanas y hermanos y madres e hijos en la fe no es la promesa cierta para ellos ciertamente lo es lo que ciertamente Cristo quiere significar es que el mismo pagará cada pérdida si entregas el afecto de una madre y su preocupación obtendrás cien veces más el afecto y preocupación de Cristo que está siempre presente si entregas la camaradería tierna de un hermano obtendrás cien veces más la ternura y camaradería de Cristo si entregas el sentido de estar en casa que tenías en tu hogar obtendrás cien veces más la comodidad y seguridad de saber que tu señor es el dueño de cada casa pedazo de tierra río y árbol de la tierra no es justo esto lo que Jesús les está diciendo a los futuros misioneros yo prometo trabajar para ti y ser tanto para ti que no podrás decir que has sacrificado algo esta es la forma como Hudson Taylor lo tomó porque al final de sus 50 años de labor misionera en la China él dijo nunca hice un sacrificio Cristo tiene como propósito ser glorificado en la gran empresa misionera por tanto él desea permanecer siendo el benefactor y que nosotros seamos los beneficiarios aún cuando somos llamados a ser misioneros seguimos siendo enfermos en el hospital de Cristo todavía somos pobres necesitados de salud y el bienestar de modo que cuando él nos envía a Liberia al Camerún a Brasil Japón India o China él nos envía allí como parte de nuestra terapia es como si él dijera ahora yo sé que esta terapia tiene efectos secundarios por ejemplo persecución pero te prometo como tu doctor que si sigues el régimen de salud misionero tu condición va a mejorar cien veces más que si tú lo rechazas los misioneros no son héroes que pueden hablar con arrogancia del gran sacrificio que están haciendo por Dios ellos son los verdaderos hedonistas cristianos ellos son los que saben que el verdadero grito de batalla del hedonismo cristiano está en las misiones y han descubierto que hay cien veces más gozo y satisfacción en una vida dedicada a Cristo y el Evangelio que una vida dedicada a las comodidades frívolas los placeres y los avances terrenales como Ralph Winter dijo al concluir su folleto decía la misión Jesús dice él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menopreciando el oprobio seguirle es tu decisión ya estás advertido pero no olvides el gozo o como Campbell White dijo en 1909 cuando el movimiento misionero de Lehman estuvo en su mayor auge él decía fama placeres son sólo cáscaras y cenizas en contraste con el gozo ilimitado y permanente de trabajar con Dios para el cumplimiento de su plan eterno yo no te estoy llamando a echar a perder tu valentía y sacrificio por Cristo te estoy llamando a renunciar todo lo que tienes para obtener la perla de las perlas te hago un llamado urgente de contar todas las cosas como basura por el valor superior de pararse en el servicio del rey de reyes te hago llamado urgente a quitarte los harapos que se compran en las tiendas y ponerte las vestiduras de los embajadores de Dios te prometo que vendrán persecuciones y privaciones pero recuerda el gozo como dice Mateo 5 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dos incentivos para convertirse en misioneros directos de la boca de Jesucristo primero cada imposibilidad de los hombres es una sencillez para Dios las conversiones de pecadores endurecidos será el trabajo de Dios y ocurrirán de acuerdo a su soberano plan no necesitamos estar temerosos ni preocupado por nuestra debilidad la batalla es del Señor y Él nos dará la victoria en segundo lugar Cristo promete trabajar por nosotros y ser tanto para nosotros que cuando nuestra vida misionera acabe no podamos decir que hemos hecho algún sacrificio cuando seguimos su prescripción misioneras cuando seguimos su prescripción misionera descubrimos que aún en los efectos negativos el mejoramiento de nuestra condición nuestro crecimiento nuestra salud espiritual nuestro gozo mejora cien veces más ahora quiero darles dos razones adicionales por las cuales yo pienso que Dios hará un trabajo sorprendente en las misiones en Bethlehem en un tiempo muy cercano una razón es que los vientos de su espíritu se están sintiendo él llamó a Glenn Ogren de nuestra facultad a las misiones esta noche encomendaremos a David y Faith Jager quienes están partiendo para Liberia el martes los primeros nuevos misioneros que Bethlehem enviará desde que Steve Nelson fue enviado hace 10 años el grupo de oración por las misiones fronterizas el grupo de estudio y el equipo ministerial de misiones Toshavin están estudiando orando y soñando para convertirnos en una iglesia mundial los círculos de mujeres misioneras continúan una base estable de oración y educación Tom Steller está sospezando la posibilidad de guiar un equipo de personas el próximo verano al centro de misiones mundiales de los Estados Unidos para un curso de estudios en el Instituto de Estudios Internacionales y Ralph Winter ha aceptado ser nuestro portavoz en la conferencia misionera del próximo año estos avances en Bethlehem no han sido obra de una persona son evidencias de que algo nuevo del Espíritu de Dios está en el viento muchos de ustedes han estado orando al Señor de la Mies y los primeros frutos de sus respuestas ya son visibles la otra razón por la que creo que Dios hará un trabajo sorprendente en misiones en Bethlehem es que la extrema necesidad del mundo está convirtiéndose en algo tan obvio y nosotros no somos el tipo de personas que puede ignorarlo la gran mentira de Satanás en la generación pasada ha sido que la gran comisión está completa y por tanto la iglesia puede olvidarse de su mentalidad de guerra las personas confundieron las naciones en Mateo 18-19 cuando dice hacer discípulo en todas las naciones con las naciones políticas de nuestros días y han concluido que se han hecho discípulos en cada nación y por tanto el fin puede llegar pero ellos olvidan el cántico celestial de Apocalipsis 28-19 donde Cristo es adorado cuando dice digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación cuando Jesús comisionó su iglesia a ser discípulos de las personas él no tenía en mente solamente los límites políticos él tenía en mente los distantes y distintos grupos incluyendo tribus lengua y personas y hoy hay aproximadamente 16 mil grupos de las cuales no se han discipulado si cada cristiano en el mundo ganara todos sus vecinos para Cristo la mitad del mundo aún no estaría evangelizada porque dos mil millones de personas conforman grupos de personas culturalmente distantes que no tienen testigos indígenas ellos son las personas escondidas las personas fronterizas de nuestros días la única forma en que ellos pueden ser alcanzados es por misioneros de otras culturas el día de misiones extranjeras no ha concluido por el contrario estamos parados en la cúspide de un nuevo movimiento en las iglesias occidentales y tercermundistas para penetrar la última frontera 150 misioneros protestantes de norteamérica sirven en 733 millones de musulmanes en 4 mil grupos de personas musulmanas 100 misioneros entre 537 millones de hindúes en 3 mil grupos de personas hindúes 200 misioneros entre 255 millones de budistas con un total de 650 misioneros protestantes norteamericanos entre un poco menos de la mitad de la población mundial quienes básicamente no han sido alcanzados y entonces vemos los Estados Unidos hay más iglesias en las ciudades gemelas aquí que misioneros en casi 2 millones de musulmanes hindúes chinos y budistas ¿es eso obediencia? los americanos donan 700 millones de dólares al año para las agencias misioneras la misma cantidad que gastan en goma de máscara cada 52 días los norteamericanos gastan en comida para animales domesticados lo mismo que gastan anualmente en misiones extranjeras y la razón de estas cosas no es que estamos viviendo para el placer sino que no creemos a Jesús cuando dice que podemos obtener 100 veces más placer abandonando todo por su nombre y su evangelio el viernes el viernes en la mañana recibí una llamada de un seminario en otra parte de nuestro país pidiéndome que les permitiera poner mi nombre en una lista de candidatos para un profesorado en el nuevo testamento no me tomó cinco segundos responder esa pregunta mi respuesta fue negativa tengo una gran iglesia Dios está comenzando a moverse ni siquiera me agreguen a su lista quiero construir una iglesia mundial con ustedes aquí en Bethlehem quiero ver nuevos misioneros salir de este cuerpo cada año quiero estar aquí para recibir a David y Faith cuando regresen de su primera misión quiero viajar a alguno de nuestros campos y ministrar a nuestros misioneros y traer reportes de lo que Dios está haciendo quiero predicar y escribir de tal forma que jóvenes y ancianos hombres y mujeres no puedan continuar con sus negocios de la manera usual mientras que haya más iglesias en las ciudades gemelas aquí que misioneros en la mitad del mundo el desafío es grande pero Dios es más grande las recompensas son cien veces mejores que cualquier cosa que este mundo no pueda ofrecer el grito de batalla del hedonismo cristiano es ve duplica tu gozo en Dios compartiéndolo en los lugares fronterizos amén de batalla de batalla de batalla de batalla Gracias por ver el video.